Una pajita Lerner, no me la quita nada. Otra vez con él. Ahí en calle, ¿dónde que va el estudio? Torrent. Torrent. Como U Torrent. Eso. ¿De Lerner? Estaba obsesionado. Estaba obsesionado y además es un permitido ya charlado dentro de la pareja. Venjita querido, de corazón. Cogete a Lerner. Cogete a Lerner. Sería como empezar a mezclar todos conceptos, ¿no? ¿Hablaste a Lerner? Cogerte a Lerner es dudoso. Sí, soñé con cogerme a Lerner. No, le pasé el contacto de Lerner a quién, a Goni, a Lula. A todos. A todos, al grupo, claro. Yo tengo una duda, ¿me anda el mute? Hola, hola, hola. No, y no. ¿Viste? Estoy tirando pollos desde que llegué. Es que no es mute. Hola, hola, me están matando. Hola, hola, hola. No me anda. Está mal seteado entonces. Ah, entonces hay que arreglar, anoten por favor, arreglar el Tolvac. Arreglar el Tolvac. A mí sí. ¿Dónde está Lucas Alera? Estaba en El Médico hoy. El Toro. El jefe técnico de todo este... Tipazo. ¿Cuándo va a empezar el programa con Lerner en cuatro? Yo creo que nunca. Ponete un temita de Lerner. A ver, pero pensémoslo. Después de ti... Me hace acordar otro tema. La intro. Poné de nuevo la intro. Sí, a ver, poné de nuevo la intro. A mí también me pasó lo mismo. Esperá. Y poné la letra. Coldplay, Oasis. No, no, no. Frena. Antes de hacer acordé de nuevo. Sí. No, no, no es. No. Wonderball. No. Today it's gonna be the... Esa. No. No, no es ese. No, no es ese. Esperá. No, no es ese. Otro. A ver, esperá. Lo tengo en la punta de la... A ver si alguien lo tira. Me da medio Coldplay. Mirá, esto es bien McCartney. Ponélo al principio. Árbol, el fantasma, no. No, está volando. No, no es la cadencia. Mirá, poné al principio. No. We just have you some. Acá dice... We have to pay. ¿Cuál? Doble Back in Anger. No, no es Doble Back in Anger. Sandy Reagan, no you fall. I come again. Mirá, ingleses. ¿Usted señaléme o no? Muy someone. ¿Dongo Wewey? ¿Me para nunca arranca o es karaoke? No, no, no. Estamos ponélo al principio para ver si nos hace acordar alguno. Aparte, en el mi menor suena muy bien el someone. Mirá, tirélo de arriba. Qué odioso esto. En mi casa no voy a dar cuenta. De arriba. El someone entra bárbaro ahí. Sí. Está cerrado. Está cerrado el mi. No te entendí por el principio. Ah, puede ser que sea Where is my mind de Pixies. A ver, a ver, a ver si es ese. Ay, Dios. Además me voy a acordar. Aparte... Ay, me vas a acordar. Ya sé. Agárrala, viva la. Dale. Lo que pasa es que todos... Todos los que están hablando en el chat, ninguno coincide con otro. Entonces, no confío en ninguno. Robbie Williams es re Robbie Williams. Muy Robbie Williams. Exacto. I can't become... A ver. A ver, no, no. No se escucha nada igual de acá. Lo peor es que me voy a acordar hoy a la noche en la ducha. Y no ha sido de nada para el show. A la noche, levantándote. Sí. Me voy a despertar a las 3 de la mañana diciendo, era este el tema. Subilo. Acá se escucha Lerner. Esa, ¿eh? Sí. Acá la clavaron. Tirala arriba. No, tiene algo de Across the Universe. Across the Universe. Explota. Acá escuchamos Lerner. ¿Cuándo viene? Cuando querramos. Pero todavía no queremos. Vino Messi y viene cualquiera. ¿Sabés quién quiero que venga? ¿Quién? Mario Becerra. Dale. Te llené un río. La Juaki quiero que venga. La Juaki quiero que venga. Uy, la amo, sí. ¿Suena estéreo? ¿También? ¿Incluso el aire? Tengo la voz acá. Muy linda, rasgos finos. Guau, se escucha re estéreo. ¿A vos también, uno y uno? ¿Vas a intentar sacarla? Nah, es muy fácil. Do mayor. A ver, apártame. ¿Cómo entregarme? Uy, después de ti, después de ti ya no hay nada, ya no queda más nada, nada de nada. Sácala, Rami, la. Quiero que me coja Lerner, me coja bien fuerte. Pero lo que pasa es que es mucho la letra, ¿o no? Sobre todo para esta ola. No, para mí el que me coja Lerner tiene que entrar. Que me coja Lerner. Ahí va. Ahí lo romantiza. Quiero que es, quiero que es, quiero que, quiero... Bueno, me encanta. ¿Estás pensando la letra? Sí. Uy, y cuando venga se la tocamos. Exacto, sí. Que deje el chaleco en casa. Ah, que arranque como despacito. Sí, un cuento. Que deje el chaleco en casa. O, eh... A ver, poné la letra original y la vamos modificando. Después de ti ya no hay nada, nada más nada, nada de nada. Es nada. Nada de nada. Eso entra. Sí. ¿Cómo implicarte? ¿Cómo implicarte? ¿Cómo vacío, vacío, vacío en el tío? Después de ti. Ay, qué lindo, amigo. ¿Cómo vivir después de ti? Más claudio. Una guitarra y un sinfín de canciones. Quiero que me... ¿Las creemos? Me gusta cuando con mismos acordes suenan distintos temas. ¿Tiene un nombre eso? No. Sí, Chorros. No, no es Chorros. Es la misma armonía. Y ya fuimos a volar en un mismo parque. En esta cadencia entran todas. Tú no solo vas a quedar volando en la deriva. No te preocupes, paloma. Después de ti ya no hay nada. Y me queda más nada. No, no, para nosotros. Bueno, pero hay que hacer las tres al mismo tiempo, ¿entendés? No, pero no es la misma cadencia. Bueno, pero lo ajustás a la guitarra. Mirá, por ejemplo. ¿Te animás a seguir esa? Mirá, pero presta atención, ¿eh? Pero con lo de leerme... Yo hago dar es dar sobre eso. Bueno, entonces vamos a pasarla. No, yo hago dar es dar. Pero pará. Dar es dar. Y no pensar en ella es su manera de actuar. Quédate ahí. Dar es dar. Y no fijarme en él, no hay nada que explicar. No, con la misma no estrofa. Lo que vos no entendés nada del amor. Y no fijarme en ella es su manera de actuar. Yo no puedo cantar Black Bear como Paul. Lo que vos no entendés nada del amor. Ahí va, con la misma. Y no decirle a nadie si quedarse vuestra. ¿Cambiaste la estrofa? Estoy siempre en la misma, ¿eh? A ver, pará. Dar es dar. Es que te tenés que ajustar un poquito. A una. Vos tenés que hacer paloma. ¿No te preocupes, paloma? No te preocupes, paloma. Ok, dale. Con pájaros en el nido. Tu amor, mi enfermedad. Soy un envase vacío. Esa. Sí. Yo voy con dar es dar. Dale. Vos dar es dar y yo voy con loca. ¿Vamos? Perdón, ¿eh? Vamos, dale. ¿Querés pasar la tuya? No te preocupes, paloma. No me la sé. Ay, no, no. No hay pájaros. Yo voy con dar es dar. Y pará. Pará, hay muchas más. Y me la tengo que saber bien, boludo. Vamos a hablar con tus papás. Vamos a hablar con tus mamás. Ellos nos tienen que apoyar. ¿Esa la conocés? No. Es del papá de él. Claro. Me pagó el colegio con esa. Seguirá toda la carrera, boludo, de los granados. Y pará. No. La ventanita. No hay, mire. No me sé ni la letra del feliz cumpleaños. Tengo un problema con las letras. Caminaba, caminaba sin cesar. ¿El oso la sabés? Yo vivía en el bosque muy... Pero no para ser. Dale, hija de puta. Remaleona. Dar, pero sumate. Si podés. Me sumo con dar es dar. Bueno, dale, dale. Yo canto dar. Pero porque tengo que saber bien la métrica, si no me voy a ir, ¿entendés? Yo canto el oso. Dale, 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 dale. Pasá la letra. Ok. Dar es dar. Y no fijarme en ella su manera de actuar. Eso. Repetí. Dar es dar. Y no decirle a nadie. No, no, quedate con la misma. Viene en loop. Loop, 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 ¿entendés? No avances. Dar es dar. No, la primera estrofa. Bueno, listo. Dar es dar y no fijarme en ella su manera de actuar. Pero no hagas dar. No hagas rulito. Hacera loop. Bueno, dale. Va. Dar. Va. Dar es dar. Dar es dar. Y no fijarme en ella su manera de actuar. Dar es dar. Y no fijarme en ella su manera de actuar. Loops. Loop. Dar es dar. Dar es dar. Y no fijarme en ella su manera de actuar. Dar es dar. Una verga, chicos. Yo iría. Ah, qué difícil, ¿eh? Ahí se me refería. Como que tenés que mentir la segunda guitarra. Sí, un poquito, sí. O sea, si lo hacés seco en loop, se mezcla como el orto. Sí, sí, sí. Pero igual viene. No se entiende nada, dicen. Y sí, es muy difícil. Y bueno, es para darte una suerte. Podemos hacerlo como el orto y sentir que lo estamos haciendo muy bien. Lo de recién. Lo de recién. Ya sucedió eso. No, pero yo estaba diciendo esto es una verga ya. ¿No te gustó? Suena raro. ¿Te querés subir a una? Ay, Miguel, pará. Está Fer mirando. No, no, pará. Pará. Ay, boludo, me dieron ganas. Bueno, bueno, la droga es así. No, la guitarra es un problema, boludo. Porque te dan ganas de tocar mil canciones. La guitarra es un problema. El problema es la guitarra. Uy, poné problema de arjón acordes. No, me gustó. Es un temaco. Ah, a ver. Hoy ya reivindicamos a Lerner. Y muchos jóvenes, incluso votantes de La Libertad Avanza, fueron a comprar CDs de Lerner. Sí, sí, sí. Yo ayer arranqué el día escuchando a Lerner. ¿Viste? Fuera de joven. ¿Viste? Jóvenes que escuchan al Duki ya fueron a descubrir a Lerner. Y no lo conocieron por Rupert Kinell. ¿Eh? Bueno, no. No, porque hizo después de ti con Rupert Kinell. No, con Ruger King. Es raro ese videoclip igual. Sí, sí, es el vampiro Lerner. Es medio culebrón. ¿Para qué le iba? ¿Eh? Medio culebrón. El problema no es tu ausencia. Parece Pato diciendo las propuestas de las propuestas proponidas. El problema no es que mientas. El problema es que te creo. Uy, el problema es que te creo. El problema no es que juegues. El problema es que es conmigo. Si me gustaste por ser libre, ¿quién soy yo para cambiarte? ¿Cuánto viene el estribo? Si me quedé queriendo solo, ¿cómo ser para olvidarte? Ahí viene, ahí viene. El problema no es quererte. Es que tú no sientas lo mismo. El tribo. ¿Cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? ¿Cómo encontrarle una pestaña? A lo que nunca. A tu ojos. ¿Cómo encontrarle una... Las trovas, las trovas. ¿La qué? La rova. Ay, cómo la solté ahí. No pasa, no pasa nada. ¿Qué dice? ¿Cómo deshacerme de ti? ¡Eh, je, je, je! ¡Él estaba ahí! ¡Estaba re maní! Te matás a juegos en una previa. ¡Ay, Dios! Y hay otra que está cantada medio como... ¿Te acordás de que...? ¿Se acuerdan de ese tema? ¿Cuál? No dijiste ni uno, Miguel. A no ser que estemos dentro de tu cabeza. Pará, porque hoy vino el memo, ¿eh? Les aviso todo. Sí, el que habla, el que canta todo así, que no es Tiziano Fer, me falta tanto el aire que la lava. ¿Ero Ramazzotti? No, ese. De tu espalda. ¿Qué? Temón. Sí, me vaca un poco. No, 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 no. O simplemente tu espalda blanca. ¿Jeanluc? Me encantó yo, él te miraba. Tiziano Ferro. Ese. Tiziano Ferro. ¡Uy, a vos te encanta ese! Ponelo, boludo, por favor. ¿Ustedes escucharon alguna vez? Cambio de tema. ¿Ustedes escucharon como para reaccionar a la letra? De Arjona. Esta obra de arte de Arjona. A ver. Ya, ya, ya pasó. Buenas noches, don David. No. ¿Tienen 10 minutos? Sí. ¿Podemos leerla? Sí. ¿Pero es reaccionar al video o a la letra? Ah, ok. La leo yo que no la conozco. Esto es una obra de Arjona que es como dos palabras en la arena. Voy a leerla yo que no la conozco, ¿te parece? Trayuela. Escuchá. Me encuentro con esto por primera vez realmente. Es una reacción. Va de nuevo. Perdón, Rami, sácalo. Porque si no, después esto no va a poder quedar subido y prefiero que quede subido. Buenas noches, don David. ¿Cómo le va? Buenas noches, doña Marta. Es un placer. Si me he vestido de negro, no es por luto, créanme. Aunque si es... No, 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 Rami, sácalo, sácalo. Aunque si esto no es la muerte, se le ha de parecer. Le aceptaría a doña Marta un cafecito, de preferencia bien cargado. Debería de tomarse, don David, algo fuertecito para que esté más relajado. ¿Y? No frunza el seño, don David. No frunza el seño, don David. Pero tenés que escuchar la estrofa. A ver, fíjate con acordes. Pero pará, me la dejaste repicando la historia. No, pero dura seis horas, es como Harry Potter y el Cali de Fuego. No frunza el seño, don David. No me odie antes de tiempo y dígame, ¿cómo está el trabajo, don David? ¿Qué hay de la economía? Porque es una conversación de ascensor. Sí. Carajo. ¿Qué hay de la economía? Escuchá. ¿Cómo anda el fútbol? Cuente, doña Marta, lo que quiera. Si quiere hablar de la cocina, digan algo, por favor, para no ir directo al punto. Ahora, ¿cómo eso se transforma en canción? No lo sé. ¿Qué pasa en el medio para que eso, que son cosas, son hashtags? Agarrote un capítulo de Dulce Amor y dijo, lo voy a hacer un tema. Exacto. Lo que le dice este Vanessa Sampini. Claro. Bueno, entonces el tipo no tuvo mejoría que decir, bueno, tengo esto, ¿qué hacemos? Vamos a magnificarlo. Llamá a la orquesta de... Uy, no me digas que estuvo sinfónica. A la sinfónica de San Francisco. Se ponte. Sí. Hay otra que es la de Praga. Sí. Bueno, a tirarlo de arriba. Esto tiene copyright, ¿no? Sí, no se fue, no importa. Cortemos esto después, es para los que nos ven en vivo. Pero encima es medio, no me sale el género. ¿Música clásica? No, ahora arranca distinto. Bueno, escuchen. Alta orquesta. Buenas noches, don David, ¿cómo le va? Buenas noches, doña Marta, es un placer. Si me he vestido de negro no es por luto, créanme. Aunque si esto no es la muerte, se le ha de parecer. Es como el bohemian raso de él. Le aceptaría, doña Marta, un cafecito. De preferencia bien cargado. Escuchá. Debería tomarse, don David, algo fuertecito. Para que esté más relajado. No frunza el seño, don David. Escuchá. No me odiante este tiempo. Dígame. ¿Cómo está el trabajo, don David? ¿Qué hay de la economía? ¿Cómo anda el fútbol? Tente, doña Marta, lo que quiera. No rimó, tampoco. ¡Sigenio! Pará. Pará, cocina. Bueno. Estribo, se enamoró de la hija de los dos pájaros esto. Estribo. Se preguntarán qué diablos hago aquí. Una vida de vecino. Toda una vida de vecino y nunca vine a visitar. Pues resulta que este humilde servidor. Busca otra. Se ha enamorado de Martita, su hija, la menor. Escuchá. Le suplicaría atentamente, don David, no metas a mi madre en esto. Ahí está. Sé bien la fama que me han dado de truhar. Pero juro que esto es honesto. No se levante, don David. No me odiante este tiempo. Escuchá. ¿Cómo está el traguito, don David? Tómese otro poquito. Mucho esto. Salud por la familia. Pausa. Qué bonita casa, don Amor. Pausa. Pero se está comprando los suelos. Mirá lo que dice ahora. Qué bonita casa, doña Marta. ¿Fue y de a suya las cortinas? Ah, es claro. Pero mirá cómo lo mete. A ver. Casa doña Marta. Fue y de a suya las cortinas. Siéntense y relájense que esto está solo que empiezo. ¡Cogé, me arjona! Pará, pará. Puedo pasar al baño. Estribo. Quieren que les diga si me enamoré. Se enamoró de mí. ¿Qué quieren que haga si se enamoró? Nos enamoramos. Sé que no he sido un ejemplo, pero me enamoré. Y ahora empieza la canción. Ahora empieza la canción. Orquesta. Escuchá. ¿Cuándo empezó todo? Dijo vamos por todo con esto. Sí, escuchá. Allí va a la escuela. Ojalá. La puta que lo parió. ¿Cuál es menor? Es muchísimo. Ah, no. Mirá con qué alegría. Andá más atrás. Mirá. Pausa, pausa. No, no fue fácil conquistarla. Escuchá. Es terrible el cine. Bueno, bueno, bueno. Se muda al lado de Arteza Brasil dentro de poco. Escuchá. Pero. Escuchá. Todo empezó aquel martes a las 3. Es durísimo. Él iba a la escuela y la encontré en la estación. Bueno. Bueno. Como si fuese poco, ¿no? Ella era unas niñas semanas atrás. Y pone, y abajo, para terminar la frase dice, y la descubrí mujer entre un vestido café. Hermoso. No fue fácil conquistarla, don David. La perseguí por todos lados. Y entre más difícil se ponía, don David, yo más enamorado. O sea, no es, no, no lo entendió él. No, nunca, nunca. Ya no me grite, don David. No me odia antes de tiempo y sepa usted que estoy orgulloso, don David, de la hija que ha formado. Pará. Una dama hecha y derecha, que además de ser hermosa, es mujer como ninguna. Ay, Dios. Se parece a Doña Marta, con todo respeto. ¡No! Ay, ¿qué es esto? ¡Hijo de puta! ¡Qué horror! Pará, ahora, a todo esto, qué paciencia, don David, porque esperó tres estrigo para caer la trompada. Don David estaba tomando un JV Falopa en la mesa y cayó el guatemalteco. Pero me gustó ese momento de... Es un genio. Me gustó ese momento de las cortinas, como, digamos, la importancia que le da a una frase como... ¿Son suyas las cortinas? ¿Cuándo tomó la decisión de las cortinas? De las cortinas. Es como hacer súper emotivo, medio como lo de bacha y grifería, pero de verdad. Exacto, pero que dice, no es hermoso, es un violín. Es medio cha-cha-cha. Sí, sí, sí. Eso está de por sentado, pero por eso ya sabemos dónde nos estamos metiendo. Me refiero al concepto Arjona o de bla, de lo que sea que le escriba. Pero me refiero, estamos hablando de poesía. ¿Cómo se animó a ir por eso y dijo, sí, queda esto? ¿Entendés? Bueno, el otro día que hablábamos de arte, está para debatir esta canción, boludo. Bueno. Es tipo... Mirá el final, bajá toda la letra. Sí, igual no hay nada que debatir, está clarísimo. No sé si hay que debatir demasiado. Bajá todo. Bajá toda la letra. No, no, la letra es tipo... Mirá, uy, el final, el final, el final, boludo. El final ya está, llamá la cana para el final. A ver. ¡No! ¿Cuánto te queda, Rami? Qué bizarro. Un minuto. Está bien. Es gravísimo. Andas llamando a un poli. Uf, tremendo. Antes de que yo me largue, como es su voluntad... Quiere que se vaya, ¿no? Sí. Sepa usted que si me largo ella se viene de una vez. Upa, se puso tóxi. Porque fruto del amor que nos tenemos, Martita y yo, pronto seremos tres. No, 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 no. Se muda mi... Porque se muda el cuñado a la casa, boludo. Se muda el cuñado. Se muda tu cuñado a mi casa. Y tipo, no me cuentes tu vida. Hacé una canción. Ayer a la mañana quise escribir... Está embarazada. No. Ah, yo no lo entendía, sí. Claro, fue una embarazada. No, yo no entendí que para pagar menos alquiler sumaron un amigo. No, 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 no. ¿Ustedes entendieron que está embarazada? Sí, yo entendí eso. Me parece más claro que el agua, Miguel. ¿En qué estabas pensando vos? ¿Cuál era la historia? No. Pero pará, toda la canción esta es pidiéndole permiso a David y a la otra y después dice... Después le consultan a la piba, ¿no? Después me voy igual, aunque no quieras. Ay, Dios. Y ahora, y ahora... Hijo de puta. Aunque yo me largue como es su voluntad, sepa usted que si me largo, ella se viene de una vez. Claro, no está pidiendo permiso. Porque fruto del amor que nos tenemos, Martita y yo pronto seremos tres. Tremendo. Fruto del amor seremos tres. Por eso pagaste... No entiendo eso. No es que quieren al primo o al trío o quieren llamar a un primo para que venga a la casa y pagar menos alquiler. Es que tuvieron sexo y está embarazada. Pero dice del amor o no del sexo. Bueno, amor, sexo, qué sé yo. No lo mezcles. Las relaciones. Martita y yo... A ver, vamos todo de arriba. No, 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 no. No hace falta, no hace falta. Bueno, pero este loco... La concha. Bueno, bueno, bueno. Tiene una del aborto muy linda también. ¿Tiene una del aborto? Sí. ¿En serio? ¿Contra el aborto? Contra, obvio. ¿Podés, Goni, poner en el zócalo, desaznamos a Arjona? No sé cómo se escribe, pero suena lindo. ¿Y quiere decir eso? Es verdad, capaz era que adoptaban un perrito. ¿La canción? Claro. ¿Viste? Yo también pensé lo mismo. Que iban a patitas crujientes o a algún lugar de esos estilos. Patitas hábiles, patitas alegres, patitas corridas, patitas sigilosas. Y adoptaban un perrito. ¿Sabés qué es por ahí? Amiguitos de la calle. ¿Sabés qué es por ahí? ¿Sabés qué es por ahí? Ayer pasé por Cabildo y... HDMI, HDMI sin señal. No, no, no. Eso es el monitor que tengo. Está conectado. Pasé por la casa de... Por Cabildo y Olasábal y había una caja llena de perritos. Sí. Y le digo, me la llevo. La veo, qué linda, sí, bueno, la, 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 la. Y le dejé los perritos y me llevé la caja. La necesitaba porque me mudó el martes. Pero no compré cajas. Adoptaste. ¡Bien! Che, adopten cajas, no compren. Ya fue la época de comprar cajas. Adóptenlas. ¿Desaznamos se escribió así? Es que... Se me hacía H intermedia. No, pero en realidad no es desaznar. Porque desaznar es como... Ilustrarlo. Desglosamos. Que deje de ser un burro. ¿Desglosamos? Es como te desasno, te explico. Claro, sería como... Desaznar. O analizamos. Sí, educar a una persona para que pierda su rudeza y tosquedad. No está mal. No, pero yo hablaba de desmenuzarlo. Eso, eso, eso. Hay una que se llama La Nena, que es terrible. No, bueno, no. Pero tampoco la tengo ganas. Pero chicos... Me la baja una banda. Directamente, ¿no? Pero tiene que empezar a borrar archivos porque... Todos, todas las canciones del Río Nacional tienen... Todas las canciones, no. ¿Sandro no tenía una que le dice que se enamoró de la hija de su mejor amigo? Yo creo que todos los artistas de Río Nacional... O Cacho Castaña. Todos tienen... Bueno, Cacho. Claro. Ya es un poquito más que eso, creo. Bueno, no lo sé, ¿eh? No sé, qué sé yo. Lo que digo es que para mí todos los artistas tienen alguna... Muchos tienen menciones a menores. Entre las dos no llegaban ni siquiera a mi edad. Bueno, capaz que eran mayores. Igual capaz que eran mayores. Y aparte, habrá sí el tema, que es un temazo. ¿Cuál es? Entre las dos no llegaban ni siquiera a mi edad. Las hermanas, Mellizas, Victoria y Soledad son el santo grial del rock and roll animal. No son una fantasía, son una realidad. Una sola vez vi juntas a Victoria y Soledad. Y se dieron en gran beso, en honor a la verdad. Y entran los muchachos. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Victoria y Soledad! Bueno, es un temazo igual. Capaz que él tenía 40 y ella 20. No importa, pero da. Sí. Es un temazo igual. Claro, si te agarro con otro temato. Si te agarro con otro temato. La frase completa, ¿cómo es? Aparte, habrá sí, o sea, se animó a entrar así. No, no, sí, sí. No lo maceró. Te doy una paliza y después me escapo. De mínima. Bueno, y Hit Me Baby One More Time también, Polemic. Bueno. Si te agarro con otro temato. Es como poner... Te doy una paliza y después me escapo. No entendí la metáfora. No hay nada. Polemic en el bar es Futurock. El programa es Furia Bebé al lado. Me escapo. Encima cabón. Encima es como re alegre atrás, ¿viste? Encima cabón. Qué lindo, qué sereno. Sí, el rincón de las victorias, exactamente. Bajo ese pantalón y era toda poesía. Ya sé cuál decir. A mí me da ese ruido cuando escucho, encima de ese disco lo amo. ¿Sabés cuál era la de la nena que encontraban? Que era un horror. Sí, su florcita de agrupación Marilyn. Ah, eso también. Pero vos, ¿por qué te metes ahí? Igual no era como de nada. Porque la pasaban... No, porque me parecía un horror. Háblenle a vos, hijas de puto. Era medio de joda. Es una cumbia que hablan de una piba que secuestraron y la encontraron un descampado. No, pero es una cumbia. Y era tipo, ¿cómo es que matan a una niña tan pequeña? No, boludo, no. Te juro. Marilyn, Marilyn. Y encima arengaba. Tipo boliche, boludo. La pasaba en el boliche. No la póngase. No, es un montón, amigo. Es tremendo. Es mucho. Se baila mucho. En una época de estas se bailaba mucho. No la escucho hace mucho. No salgo hace mucho. Atorrante de Cacho Castaña, ¿cuál es? Contra la pared del piti. La nena de Arjona. El oficio de ser mamá. Pero el oficio de ser mamá son dos niños. Informe policial de Rodrigo. Ponen acá. No sé de qué trata. Qué buena. El profe de Miranda. Oh, sí. Sí. Tiene borrado los temporales. Miguel tiene borrado los temporales de cumbia de su RAM. Y sí, pero con la cumbia no me pongo a analizar las letras. Salgo Rodrigo. Eso es muy de porno. La de profesor, alumna. Sí, Naughty Office. Sí. My First Sex Teacher. Se sabía la categoría. Pero en ese caso sí. Marta de Arjona, Marta. No hice la tarea. Pero tenés un montón de... ¿Cómo se dice? Hablen de a uno, dice Raúl. Tiene razón, ¿eh? Tiene razón. ¿Cómo es? Hay un montón de temas de cumbia que te sabés. Sí. Olvídala, toca. Uf. Ponelo de acorde. Olvídala, mejor olvídala. Hay bandas que también nos llevan a Mar Azul. Esas bandas que nos conocemos todos los temas. Que los cantamos todo el tiempo. Lo de turbio. Por ejemplo. Ahora Azul es... Azul. Yo me enamoré de esa chica. Me enamoré. Cumbia, nena. Yo me enamoré. Qué linda que la cumbia. Aparte la rante que tiene... De esa chica. Las cumbias clásicas son... La de Marilyn y la de Rodrigo son descripciones de una realidad supuesta. No avalan matar. Ya sé, pero... Naranjo en flor. Qué lindo, Naranjo en flor. Naranjo en flor fue la... No, Garganta con arena. ¿Cuál cantaste? Ah, la que hicimos con el otro día. Qué tremenda banda esa. Tremendo sonó. Boludo, el tango es... Aunque no te guste o no te interese... Pero es que es muy argento. No hay manera que en vivo no te atraviese. O sea, cuando ensayamos la canción arriba en la oficina... Increíble, ¿no? Boluda, si no... Para, no me acuerdo si era... Lo vi, pero... Garganta con arena. Garganta con arena. Ella vence, el día no amanece. Sí. Pero por eso, tío, no hay manera, no te atraviese, boludo. Qué lindo. ¿Te sabés la letra? A ver, busca Garganta con arena. A ver, busca Garganta con arena acordes. A ver, o la cantás vos. No sé cómo es, ¿eh? No, yo tampoco. Pero la guitarra. Vos cantala, pero no la voy a tratar. Sabés, el día no amanece. Uy, me vas a emocionar porque me vas a acordar a mi abuelo. ¿Está la letra? Soy sorda, me tenés que ayudar con la primera. El día no amanece, polaco, polaco, lleneche. Cantame un tango más. No, no estamos ahí. Ya ves, ya ves, el día no... No, ya ves, el día no amanece, polaco, golleneche. Cantame un tango más. Cantame un tango más. Cantar, 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 siempre cantar. Ah, bueno, pero hago un rulito. Déjame. Tu voz que al tango lo emociona, diciendo punto y coma que nadie le cantó. Tu voz de duendes y fantasmas, respira desde el alma de un viejo abandonón. Canta, garganta. Garganta, garganta con arena. Caragoque, caragoque. Pero es más agudita. Canta, garganta. Canta, garganta. Canta que troilo desde el cielo, debajo de su almohada, un verso te dejó. Uy, con caragoque. Aló, galó. Boludo, ¿por qué me pasa que me cuesta con guitarra? No, no es por la guitarra, es por el tono. Claro, es por el tono. Es que te queda, es bajo. Claro. Porque yo me pongo sorda y no entiendo qué es lo que no engancho. Si te agarro con Lerner me garcho. Ahí hay que ir por ahí. No, no sé si hace falta ir por ahí. Ay, ay, ay. Ay, me encarinta tanto. ¿Lerner no tiene un tango? Lerner tiene, es un genio. No, ya sé. No, pará, ¿cuál es el que tiene un arreglo tanguero? ¿Campiones de la vida? Sí, la de campeones. Mirá el arreglo tanguero que tiene, eh. A ver, pará. Ponelo a Lerner. Campeones de la vida. Aunque las... Pará, lo podemos tocar también. Sí, pero no. Aunque las puertas se cierren, aunque no me sienta bien, aunque el tiempo... Escuché el tango nada más y después basta de copyright. Sé que voy a estar de pie, aunque el tiempo pegue fuerte. Sé que voy a estar de pie, lleva buena, nunca muere. No se cansa de pelear, aunque llueva bien, truene. No sé. Sí, esta, esta, esta. Más adelante, que entre un bandoneo. Ahora. Nueva nieve o truene, te tenés que levantar. Ahora. Uy, qué temor. Quiero coreografiar un tango y bailarlo acá. Pero necesito que me lo coreografíen. Preparalo. Re. En La Habana. Gracias. Uy, boludo, ¿sabés que hay una...? ¿Vos escuchaste alguna vez? ¿A Lerner? Perdón, perdón, estamos... No, no, a Lerner sí. Pero que a vos te va a encantar. Lerner. Ay, no, 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 no es de Lerner, es de... Es re video macho esa cortina. Esto, sí, es verdad. Hermoso. Hermoso, Lerner. Adel, con Adel, Sergio, con Adel querido. Es un flash el arreglo que hicieron y es lo más... Para mí te atarabía esa... Por más que no conozcas el tema. ¿Qué es pum pum pum? Esto. A ver. Es electrónica de salida. Banquen no soy, de la dispersión. Esperá, esperá, Rami, perdón. Banquen la dispersión y las ideas y vueltas. ¿Qué es eso? Ah, esto. Escuchá, escuchá. Escuchá esta versión, por favor. De esa hablabas. Escuchen esto. Escuchamos música, pintó y esto. El tango es una idea. Uy, sí. Escuchen este arreglo, por favor. El tango es una idea que me toca aunque no quiera. Y sí. Guau, lo que dijimos recién. Sí. Ah, tango. Tango profundo. Sí, sí. Medio libertango. Claro. Terrible. Terrible la regla. ¿Canta, Pito? Sí, claro. Escuchá esta belleza, por favor. Escuchando el cuarto, algo entrando en la mañana, carabelas de la nada, carabelas nada. Chocan sus entrizas en el aire, lo del tango es una idea que me toca aunque no quiera. ¡Qué mazo, por favor! Es increíble. Una chica con un taxi, caballito con los aires, muere un tipo en mataderos, un balazo en un aguante. Viene. Y esto no deja de ser una canción, desde el alma, al sol, que me deja al mar. Y sigue creciendo, ¿eh? No, qué ganas. Voy a bailar tango el año que viene. Hoy, hoy paré con la botella, todos saben lo difícil que es zafarse de ella. Ella tiene un par de piernas más largas que hubieras, y hace que tu corazón parezca, parezca que aún siguiera, tan lo que me hiciste mal. Y sin embargo te quiero, te quiero sepultar. La vieron a tu vieja con un bandyaj, vendiéndole a los negros en la calle Montarnasse. Ahí sube. Y esto no deja de ser una canción. Tremendo. El tango es increíble, boludo. Qué, boludo, me quedó esa frase de lo que dice, boludo, que nunca le había prestado atención, y es lo que dije antes. Aunque no te guste, no te interese, te atraviesa, boludo. Y eso es rarísimo, porque yo no escucho tango, la verdad es esa. Vos tampoco. Mirá, la semana pasada, bueno, mi abuelo tuvo un episodio, ¿qué? Hola. Hola. Hola, te extrañé. ¿Eh? Te extrañé. Ay, mi ansiedad. Bueno, no la pasó bien mi abuelo, y... Mi abuelo, que escala malo. Mi abuelo, no la pasó bien mi abuelo, y neta, estaba en la shit. Y el domingo, se recuperó muy rápido, y el domingo estaba escuchando un tanguito ya. ¿Pero qué tuvo que se recuperó rápido? ¿Una recadida de falopa? Y no, tuvo nada, cosa que... No te da mucha ternura, lo revive. Fue lo primero que hizo, escucharse un tanguito en la radio. Vos sabés que esto es increíble, porque... No lo puedo pasar allá, pero es mi abuelo en el parlante, tipo... Esto es lo más zarpado para mí de la generación entre nuestros viejos y nosotros. Ay, sí. Nuestros viejos no tienen archivos de sus abuelos. Apágalo, si querés. Hay algo que está sonando. No, es mío. Ah, sí, es mío. ¿Entendés? Ayer le di like a un posteo de esas páginas tipo Marisa, de no, páginas de chistes y que juntan cosas. Uno puso, este pibe no se da ni idea el recuerdo que acaba de grabar. Estaba la cámara en selfie en el piso y bailando con la abuela de 90 años así, agarrados los dos, que vos decís, nuestros viejos no tienen eso. Mal. La posibilidad de una cámara. Mi viejo tuvo una cámara porque mi abuelo viajaba, porque laburaba en tele y podía comprarla. Pero, boludo, no se dan cuenta la gente ahora lo que tenemos. Yo tengo carpetas, Fernanda tiene carpetas de Benito, de nació, parto, mes, segundo mes, tercer mes. Igual yo rellegué a la videocasetera y tengo muchos años nuevos filmados. Mi vieja filmaba todo. Y te da una nostalgia, boludo, porque claro, cada vez somos menos. Claro, pero obvio. Es durísimo ver eso. Perdón, pero debe haber algún proceso psicológico raro de nosotros versus nuestros viejos, por ejemplo. Porque hay algo creepy. Yo tengo notas de voz de conversaciones que tuve con mi abuela, por ejemplo. ¿Todo está? Sí, en favoritos. Acá. ¿Lo pensaste? En ese momento lo pensé porque sabía que iba a tener una conversación como pilla. Y la verdad es que no la volví a escuchar nunca más. O sea, no volví a ponerle play a eso. ¿Por qué? Qué buena pregunta. ¿Pero querés volver todavía ahí? ¿No asumiste que...? No, no es que no asumí. Es que... No sé, siento que hay algo artificial de eso también, ¿entendés? Es como de que yo todavía me acuerdo de esa conversación y prefiero todavía como quedarme con ese recuerdo. No quiero ir a algo... O sea, yo sé que era ella y que la grabación es esa, pero no sé, como que no quiero ir a escuchar eso todavía. Uf. No sé por qué. Pero creo que es como parte de lo que hay ahora. Es como una herramienta más. No, sí. Tenés la posibilidad de ir a escucharla. Videos es distinto porque videos hay mil. Digo, mandamos al grupo de la familia y todo. Pero esa conversación en particular, ese audio... ¿No será porque te compromete? Que dice que tal día, donde está guardada tal cosa, donde tenía los fierros, la falopa dentro del viejo bandoneón. ¿Por qué hablás de esos temas con la abuela? ¿Por qué hablás de esos temas con la abuela? ¿Por qué? Traeme una coquita, dale. Zero. Una putita. No, eh. Estás cancelado. Mirá, muchos dicen... Al rincón 25 minutos. Banco a Lucas, banco a Lucas. Hay mucha gente que no puede hacer eso, como no volver a cosas. Ay, pero... ¿Qué? Porque tu abuela murió, ¿no? No, sí, claro. No. No murió. Por eso no quiere escuchar la abuela. Prefiero llamarla. Si no la llamamos por teléfono. Yo finco demencia. Podemos fingir demencia. ¿Con qué? Con la muerte. Vite cómo es. Vite cómo es. Está ahí. Sí. ¿Qué sé yo? Para mí es todo lo contrario igual, eh. Estoy como para... No para bajarla, sino como para naturalizarla, pero al cien. Sí, sí. Como, viste, no hablemos de eso. No, no. Sí, sí, hablemos, hablemos, hablemos. Que esté acá. Que sea parte. Que sea parte totalmente. Es que siempre es parte. Desde que nacés, sabés que está. Sí, pero para mí hay algo de la negación también que hace que lo procesemos distinto. Que lo procesemos mal. ¿Entendés? ¿Acá? Para mí mi problema es que no la niego y sé que está ahí. O sea, no veo problema en eso. Yo lo que veo es que la gente que la niego, la niña, la niña, de repente aparece y dice Ay, no, ¿cómo? Boludo, naturalicemos. No, debería, se debería hablar de eso, por lo menos, no sé, desde el colegio secundario. Una vez cuando un médico operó a mi hija, que tenía tres meses, mi hija, yo estaba cagado en las patas porque la entregué y le pusieron anestesia total y se quedó así. Fue durísimo. Tenían puesto el estado de WhatsApp impermanencia. Yo digo, uy, ¿qué es esto? La impermanencia nos habla de que todo está en continuo cambio. Nada es para siempre, ni aquellas cosas que nos van bien en la vida ni las que nos van mal. No es la impermanencia lo que nos hace sufrir, sino querer que las cosas sean permanentes. ¿Me explico? Sí. Era como vivir amigado con los... y me asustó el logo que tenga eso. Porque era como que, viste, como... Claro, como papi, capaz no está mal. Y claro, viste, como que estaba la vida de mi hija en sus manos. Es un genio, es un genio. Le mando un beso a Heinen, que por supuesto se transformó en tu héroe. Para, repetí el final de esa frase, un segundo. No es la impermanencia lo que nos hace sufrir, sino querer que las cosas sean permanentes. Bueno, eso, lo que nos hace sufrir... No es el concepto. No, no, pero está bien, lo que está diciendo es que lo que nos termina haciendo sufrir en realidad es flashear que todo es permanente. Sí. Entonces, si dejamos de flashear que todo es permanente, por ahí sufrimos menos. Eso es lo que digo yo. Como tratar de... Sí, pero tenés que tener como las cosas muy claras para eso. No, pero es una cosa... no es una cosa personal. Para mí es una cosa social. Es como que se hable más de la muerte, naturalizarla, para que también la suframos menos. Es eso, es ponerla en agenda. El otro día se murió un perro en mi barrio. Un perro que nunca le di ni la hora. Y lo extrañaste. No, no, pero no porque no... Sino porque no conecté, ¿viste? Sí, sí. Que un perro que de buen día pasa por el lado y todo bien. Y si por ahí entraba al living de mi casa cuando abría la puerta, no sé si me simpatizaba tanto. Pero por el hecho de, no sé, que no, nunca pegaba donde había un perro hermoso. Mi hija fue el primer perro que se animó a tocar. ¿Viste? Rocky. Boludo, me flasheó mucho eso. Y a mí me mató, boludo, cuando me enteré. Me mató cuando me enteré y me dio mucha culpa no haber sido más bueno con él. Pero aunque tampoco era obligación serlo. Pero pará, ¿vos viste lo que pasó en la... Estábamos, voy a contar la situación, pero para usarla de ejemplo nomás. Estábamos cenando y cuando estábamos cenando estaban Fer, Migue, Pau, Bebi, Bernardita y yo. Bueno, y Benito, que no aportó nada en la cena. No charló, no dijo ni a. Te vimos charlando temas interesantísimos. No es que estaba duro, tiene cuatro meses. Ni a. O sea, no tiró una, no remo una el pibe. Bueno, y de repente le llega a Fer la noticia de que había muerto el perro. Rocky. Y Bebi, que tiene ¿cuántos años? ¿Seis? ¿Siete? Siete. Siete. Nunca recibió una noticia de una muerte. Claro. Ni de humanos ni de animales. Me di cuenta que ahí estaba como procesando toda la data. Estaba como así. Se quedó dos días pataleando preguntándome cosas de eso. Y Rocky fue el primer perro que yo toqué. Tipo como que... En un momento que le digo, ¿querés llorar? Porque yo quería... No, que yo quería que llore. Pero por el hecho de que sentía que tenía un nudito, ¿viste? Sí, sí, se quedó rara. Mirá que si querés llorar, lloremos, ¿eh? Tipo... Es que yo me di cuenta que era muy loco ver a Bernardita por primera vez como procesando esa... Ay, entendiendo un poco. Es que es rarísimo, boludo. ¿Cómo le...? A mí... Yo me acuerdo la primera vez que se murió un familiar. Bien jugado, Niki. Que me flasheó mucho, el impacto era... Uy, pará, a este loco no lo voy a ver nunca más. En todos los días que quedan de mi vida... Yo no es que tenía un especial cariño por él ni nada. O sea, solo me flasheaba la idea de... Uy, yo a este chabón lo veía y ahora ya nunca más. Eso es re difícil de placer. Y para una nena de siete años... Sí, que llegaba a la casa y estaba el perro en la puerta. Todos los días. Por eso. Y estaba haciendo un asado y venía. Y un perro que yo, por lo que puedo decir, no le registré. No por desamor, sino... El otro día tuve una pesadilla muy horrenda. ¿Viste tipo videos de guerras todos donde los edificios se derrumban tipo así? Sí, 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 sí. Bueno, estaba metida como en una de esas. Y yo salgo del edificio y veo un edificio caer. ¿Soñaste eso? Sí. Ahí estaban mi vieja, mi viejo y mi hermano, pienso. No, no, fue horrible pesadilla, full pesadilla. Digo, no. No, miro para allá, venían mi hermano y mi viejo, tipo... Y digo, ah, listo, no estaban en ese edificio. Genial. Le mando un mensaje a mi vieja. Ma, ¿dónde estás? Salí yo. O sea, yo salí. No sé qué. Se cae tipo... Como que mi papá me decía algo como ahí no estaba, no sé qué. Veo caerse el otro edificio y un tilde. No, malísima, amiga. Un tilde. Y digo, bueno, evidentemente había muerto mi vieja. O sea, lo di por hecho en el sueño. Y yo miraba el teléfono y decía, no puede ser que no me vaya a responder nunca más en mi vida, mi vieja. ¿Entendés? Como tipo, no puede estar pasando esto. Mirá, una vez le preguntamos a la mamá de Ángeles Rawson. Sí. Ah, lo escuché. Bueno, pero... Pero pesadillo horrible, boludo. No, eso es tremendo. Aparte... Bueno, más si es muerte repentina. Hay algo que hoy está linkeado con el terror y lo peor que puede pasar. Y mirá cómo está simbolizado. Que es el único tilde de WhatsApp. Sí. Un tilde de WhatsApp. Un solo tilde. A mí me da a hashtag femicidio, a hashtag... Sí. Uy, boludo, es tremendo eso. Tremendo que esté simbolizado en el 2023. No, y lo peor es decir, doble tilde, doble tilde en el mensaje anterior. Ponele, ok. Sí. Y después mandás otro y un tilde el último. Es verdad, es muy loco que se haya simbolizado. Es una simbología tremenda. Sí. Tremenda, 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 boludo. Y es muy loco también las conversaciones que quedan de WhatsApp. No, cuando sube un femicidio y se sube una amiga, no sé qué, venime a buscar un tilde. Oh. Sí. No, y encima conversaciones que son parte de tu día a día, ¿entendés? Porque yo reentiendo que todo es... que nada es permanente, pero... No, finjo demencia con algunas cosas. Bueno, para última y salimos del bajón. Cuando le preguntaba a la mamá, que es la típica, la de por lo menos poder materializar que no está, que murió, que lo viste muerto, ¿entendés? Claro. Que no es lo mismo que te lo desaparezcan. No. ¿Entendés? Cuando la piba encontró a la hija ahí, la encontraron porque todavía no la habían... Fuertísimo lo que voy a decir. No la había procesado el basural donde estaba, ¿entendés? Sí, sí. Porque ahí, si no la encontrás, no materializás. ¿Y cómo vivís? Bueno, luego con el capítulo... Con el capítulo de la AMIA, parecido, tremendo también eso. Lo mismo. Tremendo eso. Pero bueno, bueno. Por eso también es muy... O sea, y ahí una cosa que dice ella en ese episodio, que por eso también se entiende lo duro que es no saber qué pasó. Porque una de las cosas fuertes de ese episodio, la cruda, lo pueden escuchar, obviamente los que no lo escuchan, es terrible, pero hay que escucharlo. Una de las cosas que dice ella es que encontró como una especie de alivio en saber qué había pasado y en encontrar el cuerpo. Lo pudo ver. Lo pudo ver. Sí, sí. Que decía que una cosa que la volvía loca era ni siquiera saber qué había pasado. Exacto. Con la gente que desaparece y después encima no se conoce el rastro, la sensación del que está esperando debe ser terrible. Ese fue para mí el mejor episodio de la cruda. Fue muy fuerte, pero era... Y la AMIA, no me acuerdo tanto, me acuerdo con una parte, ella como que dice, ya está, tipo, murió y no me acuerdo si era el hijo o alguien le decía, pero mamá, ¿no querés ir a chequear? Y dijo, vos no viste lo que era eso. No, no, no. Ya está. Tremendo. Tipo, ay no, tremendo. Perdón, acá... ¡Muy arriba ese jueves! ¡Ay! Pero mirá, está bueno, igual apareció la gente linda del chat. A ver. No los estúpidos. Entonces, lo que empiezan a aportar cuando hay que entrar para hacer goles. Entonces, dice, Gabriel dice, el tango nos llevó al bajón. Es verdad. Descubrí a mi tío muerto gracias a un tilde. Después, qué hermosa mañana para escucharlos. Me dice, no están re abajo, responde uno. Están arriba, por eso se animan a hablar de esto. Qué buen concepto. Ahora sí nos da placer leer el chat cuando hablamos en serio. A ver, a ver, cringe la gente que no se banca a hablar de estas cosas. ¿Se acuerdan que hablamos de esto? Sofi soñó con un celular. Había escuchado que no es común soñar con un celular. Ah, yo había dicho. Yo había dicho que se soñaba con celulares. Bueno, tenemos a un... Justo, también lo podemos meter un poco en la conversación. ¿A quién? ¿Al doc? Al doc. ¿Está? Sí. Primero avancemos con algún compromiso. ¿A qué hora viene ella? 11 y media. 11 y media. Bueno, vamos a avanzar con esto. Vamos arriba, dale. Vamos con Yo soy la disco un poquito para compensar. Yo soy la disco. Dermavidiol es la primera línea de dermocosmética con CBD más neosomas, aprobada por Lanmat. Incluye cuatro productos de alta calidad farmacéutica que se complementan para armar una rutina básica de cuidado de la piel, tanto para el día como para la noche. Sus productos son los siguientes. Dermavidiol Serum CBD, crema hidratante Dermavidiol CB, crema anti-age, crema corporal Dermavidiol BC. Ayúdan a carmar la irritación de la piel, a cicatrizar marcas post-acné, a reducir las líneas de expresión y mucho más. Así que escanea el código QR y realiza tu compra online, ¿sí? Habría que resumir este, ¿eh? Bien, muy bien. Y me parece Rapsodia Bohemia al penel. No, yo la usé la vez pasada y me la llevé a casita. Arjona. Claro, ya la tengo en casita. Ay, no me la llevé. La hidratante. Me la llevé y muy bien. Estoy en esa ahora. Entré. A ver. Vos sabés, Miguel, que mamá no para. Ella se mueve todo el día de acá para allá sin descanso y su agenda está siempre completa. Por eso te presentamos la licuadora Smart Life Mix & Go, que es la que usamos nosotros. Sí, señor. Que es espectacular porque además, les digo, tiene una sensación, viste que yo tengo una licuadora vieja en casa. Sí. Y hay una sensación de que cuando tritura es como todo tosco. Viste, hace como... Todo es tosco en movimiento, es tosco lo de girar. Y acá esta es como suave. Todo es linda en la trituración. Es Martiala. Es Martiala, exactamente. Inspirate a más que nunca paran. Es Martiala e inspirate vos también en su día. Smart Life enciende emociones. Es Martiala. Mirá, Lu, que hay uno del rojo ahí. Ah, aguante rojo todo el tiempo. Le mando a Miguel todo el tiempo ese sticker. Una bandera que dice aguante el rojo todo el tiempo. ¿Qué te compraste? Algo del rojo. Bueno, alto chivo, ¿no? Sí, no, bajá la bolsa. Bajá la bolsa, el logo. No, ¿qué te compraste? ¿Me ganaste un sorteo? ¿Ese busito? Uy, qué lindo. ¿Un perro? ¿Un pino? ¿Un perno? ¿Un piano? ¿Perro? ¿Dos perros? ¿Un pato? ¿Un paño? ¿Un paño? ¿Cuántas palabras? ¿Un pelo? No, dale. ¿Perro? ¿Pero? Decí la primera letra. ¿Palco? ¿Palco? ¿Un palco? ¿Y te lo podés llevar? O sea, esa es mi pregunta. Cuando vos comprás un palco en un club. Y peor si el palco es más grande que tu casa. ¿Cómo haces? ¿Dónde lo metés? Si vos comprás un palco, ¿podés ir con tus amigos a... ¡Vamos arriba, Ubrise! Ahí va, ahí va. ¡Vamos arriba, Ubrise! ¿Podés ir un miércoles a la noche a... No, solo los partidos. ¿A fumar un canuto ahí a ver bailando al palco con el celu? No, solo los partidos. ¿Seguro? Sí, estoy seguro. Estoy seguro. Ya lo probé. Ya lo probé. No te lo podés llevar. No entra en el auto, nada. Vamos arriba vos. Pero, ¿cuál es el concepto de lo de recién? Perdón, no entendí. Porque parece un recontra chivo hasta ahora. No, vi un loco... ¿Sabés por qué lo hice? Porque lo vi vestido independiente con una bolsa y pensé que te traía algo independiente. No me trajiste nada. Pero es que hay 25% de descuento en solo de corte. No, no, claro, no. ¿Es para Lucas? Mirá cómo se los armamos. No, no, no. ¿Es para Luqui? Gracias, boludo. ¿Tenés dos? Pero, ¿uno es para él? El pibe se... No, no es para él. La cara de la derecha. Le están robando a la gente. Gracias, me viene re bien ese bolsito. Hoy justo vuelvo al fútbol. No, no, no. ¿Luki lo querés? No, no, no. ¿Cómo lo voy a zarpar un bolso al aire? Se lo cambio por algo que yo tenga acá. Y por ahí se copan. Vos sos River. ¿Y por qué tenés uno? Y regaláselo a Luqui o te lo cambio por algo. No, pará, pará, no le robemos. Esto es... Pará, no. Se lo voy a cambiar. Esto es mercado. Es mercado. Esto es, por ejemplo, a ver, yo tengo alguna cosita acá. Pará. Dame que te voy a ofrecer algo. Pará, se lo acaba de comprar, chico. Pero no ofrezcas algo que nos regalaron ayer porque quedamos como el orto. Pará, quiero saber, ¿cuánto costó ese bolso? Además, ¿eh? ¿Cómo que es gratis? No entiendo nada de lo que está pasando en este programa. ¿Ganaron un sorteo? Claro, listo. ¿Qué no entendés? Ah. Bueno, entonces por ahí me lo puedo quedar, si no le doy. Pero él por ahí se había ilusionado con que sea su bolso. ¿A vos te importa mucho ese bolso? No, pero entonces ¿con qué finalidad mostraron lo que le regalaron? Te lo querían regalar. ¿Podemos correr la bolsa de solo deportes como para que no sea un chivo nomás? Para que yo me quede tranquilo y no sufra. Ahí está. Ah, y me explicás todo. Lo que pasó es, me anoté un sorteo. El premio era un palco anoche que ganamos a Barracas. Ah, un partidazo le tocó a Barracas. Partidazo le tocó a Barracas. Sí, ganó Independiente 3 a 0. Y él me acompañó porque mi hermano, pero es de River. O sea, no le importa Independiente. A él no le importa. Bien. Sí. Pero a vos te gusta mucho el bolso. El bolso ese te lo ganaste. No, no, tenemos dos bolsos. Uno es mío y uno es de él. Ah, y le chupa huevo. Uy, me encanta ese bolso. De pronto este es un programa de Guido Casca. Bueno, tú de qué. Él es de River, no le importa. Ey, mirá, boludo. Me encanta ese bolso. Sí. ¿Un cono de tránsito? El oso este de verga del programa de la mañana. Es un hipopótamo. No sé si Nati va a estar de acuerdo. Bueno, es un secuestro. Los secuestros no se consultan. Y uno hechizito de esto. Uno entero. Es como una bolsa de rolito, pero hechizo. Hepatológicamente es un poco distinta al resumen. Fino, fino. ¿Vas? Con él. Mi bolso no, es de él. ¿Qué negocio? ¿Eh? No, poné en el micrófono. El osito me sirve. Se lleva este oso de pija. Para mi sobrino. Para llamarla a Nati. La llamo a Nati. Por teléfono, al aire. Perdón, ¿eh? Porque justo es de Nati. Tengo unas solinas, así que... Es obvio que Nati va a decir que no. Bueno, no, pero tiene que... No, boludo. ¿Qué? El osito no, Migue. No, el osito es una bella. Bueno, Nati. ¿Vos estás viendo el programa? ¿Te puedo molestar un minuto? ¿Por qué estás viendo a Pamela? Estoy viendo desayunos. ¿Por qué mirás a Pamela? Porque es muy de tele. Avisale que está al aire igual, que se escucha todo. Estás al aire, pero no estás en altavoz, ¿eh? Pero te estoy hablando yo. Escuchame, hay un loco que vino y la verdad que... Viste que nosotros ya limpiamos todo el estudio, toda la mesa, todas las boludeces. No hay cosa mía de Harley, nada. Bueno, hay un pibe que está en la calle y le quiere el oso para su sobrina, el hipopótamo. ¿Se lo podemos regalar? A Meli, sí, lo va a cuidar mejor que vos. No le das ni bola, Nati. ¿Vos estás cogiendo con rabia? Sigo que sí. Bien. Dale, pero le tenés que dejar el nombre a Meli. Dale, listo. Se llama Meli. Gracias. Gracias a nadie. Escuchá, pegán un lavadito al oso, por la duda. Vení, amigo, vení. Trae el bolso y yo. No compren peluches. Adopten. Obvio. O truequen. Chao, oso de pija, al fin se va. No, 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 esperá. No, no. Esperá. Lo voy a extrañar un poco. Esperá. Pará, tratalo bien. Ay, qué lindo que fue ese día que lo cagamos atrompado. Tratalo bien. Pará, no le peones. Pero vos estabas ida. Mirá qué buena foto, boludo. Lo voy a extrañar. ¿Cuál? ¿Se trabó? Vos hablando por teléfono con el oso. Amigo, loco. No, hermoso. Gracias. Este es el mejor trueque de mi vida porque yo no di nada mío. ¿Ya tenías bolso? Chao, amigo. Gracias. Mirá lo que es el escudo independiente. Qué lindo que es. Gracias, boludo. Ah, bueno. Bueno. Eh, la concha de tu madre. Pará, no grites así. Se cayó la guitarra. Boludo, mirá lo que es. No, no se cayó, la tiró Juan. Baja el cono. Mirá lo que es. Mirá lo lindo. Baja el cono. ¿Puedes bajar este cono? Es para estacionar, para que estacionen hacha. Mirá lo lindo que es el escudo independiente, boludo. La verdad que es lindo, lindo. A ver, mirá lo que es. Uh, mal que viene en hacha. Ayer vino uno y le vendí una remera de vasca a 100 dólares. De verdad. De verdad. ¿Y por qué tenía 100 dólares el chabón? Era uruguayo. La vendí la de Durant, la de Brooklyn, la blanca. Sale más que eso. Ah, ¿sí? Mirá. Sí, todos los tres, ¿no? Ay. Sí. Qué lindo que es independiente, boludo. Chupa la verde. ¿Qué más es injusto? ¿Sabés lo que sale? ¿Por qué fue injusto? ¿Creé una bolsa de chichito también? Ay, mirá el perronito, querés jugar con él. Uy, se lo quiso. Uy, se lo quiso. No, no, se quiso culear al coso. Ay, mi vida. A ver si se lo culea. A ver, dejáselo a mano. Eso. Ponéselo para que... Ponéselo, ponés. No, ponéselo. Mirá, besito negro le está haciendo. A ver, a ver, a ver. Ponelo, ponelo. A ver si le hace la... Pero ponés, hacer un agujerito en el culo y ponés una sardina. No, para nada. Míguez. Para nada. Dale, dale. Ponelo, ponelo, ponelo. Bueno, ponelo en cuatro. Los perros nos cogen. Se lo va a montar, se lo va a montar. Nos cogen misioneros los perros. Eso es cine. En cuatro, no en misioneros, boludo. Ay. Ponelo en el piso en cuaderno, después lo la va a la va. No, eso es bullying, no eso es bullying. Ponelo en el piso, culo para arriba. Sí, en el piso. Después igual lo tenés que lavar eso. Y que el perro haga lo que quiera. Ahí va. A ver. Musiquita hace eso. Sí. Bueno, bueno. ¡Esta! El que no coge, vuela. ¿Es macho? Ni lento ni perrososo. Upa. Upa. Ahí. No, lo está mordiendo. Ay, lo quería amar. Lo ama. Como Arjona. Bueno, ese... Escuchá. No, no entres ahí, no entres ahí ahora. No lo hagas, no abras, no abras, no abras, no abras. Fue como abrirle la bragueta al gordo mortero en el medio de la manifestación. No, no. No, boludo, que viene Nacha, va a tener un olor a concha. No, a concha, a porro. No, a porro todo. Es un canal súper... No es presentable. ¿Cuándo fue que vino la china que había un olor a culo por el... No, pero teníamos un problema en las cañerías en un momento. Ay, Dios. Che, por favor, no entres ahí, boludo. No te recomiendo que entres ahí. Ya entré. ¿Y, pero? Es durísimo, boludo. Soltá, soltá. Vos podés, vos podés. Es muy temprano. Ay, Dios. Vos estabas con tiempo, ¿no? Decime que estabas con tiempo. Bueno, para, todavía no nos presentemos a nuestro amigo. Las 11 del mediodía, 11 y cuarto, 11 y media, siempre es el momento donde más gente tenemos. Entonces, entre tantas joyas y tanto boludeo y tanta música y tanta palabrota y todo lo que nos gusta, porque de esos somos, queremos aprovechar, no estamos linkeados con ninguna marca, con ningún laboratorio, con ninguna crema, simplemente Mati es un amigo mío, que es dermatólogo, y hoy nos vamos a chequear en vivo los lunares. Sí, ¿ok? Es muy importante, se viene el verano, se viene el sol, los momentos en los que estás expuesto, el sol está cada vez más heavy, mal. Bueno, ya lo hablamos, hola, guachito. ¿Se enteraban en vivo que tenían un lugar? ¿Cómo andan, bebé? Bien, ustedes. Me llegás a decir que tengo que sacarme uno en vivo, se come, güey. No, pará, igual. A mí me agarra un ataque de pánico. No, no, igual para, un comentario aparte. Tuve el placer de atender a Martita, antes de ser amigo de Lucas. Ah, sí, mi abuela. Mi abuela. Era una fenómena... ¿Vos también le agarchaste? No. ¿Cómo vos también? Claro. ¿Vos también? ¿Vos también, bebé, bebé, bebé? Hoy hablamos mucho de tu abuela, Luqui. Hoy está con vos. Hoy está conmigo. Con razón, Tameo, yo Matías acá. Está el globito de diálogo en el jean. Es muchísimo, es muchísimo. Bueno, ¿cómo están? Aguante el rojo. Bien, y tengo muchos lunares, y creo que algunos nuevos. ¿Eso es malo? ¿Voy a morir? Sí. Bueno, hay que verlos. No, 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 hay que verlos, hay que verlos. Generalmente, ¿para cuánto hay que chequearse los lunares? Idealmente todos los años, es lo ideal. Si uno tiene antecedentes de cáncer de piel, dependiendo qué tipo de cáncer de piel, ustedes saben que el cáncer de piel puede ser cáncer de piel melanoma, que suele ser más agresivo, que es el típico de la lesión pigmentada, digamos, más oscura. Uno ahí lo va siguiendo más cerca, cada tres meses, los primeros años, y luego cada seis. Y si tiene el otro tipo de cáncer de piel, que es no melanoma, que son mucho más frecuentes, como el vaso celular o el espino celular, no importa, son mucho más frecuentes. ¿Que no son lunares? No, son, no, son lesiones que se ven como rojitas, vasculares, son como pequeños tumorcitos, algo que crece, que el típico síntoma, dice el paciente, es el granito que no cura, digamos. Ah, ok. A eso, generalmente, lo encontramos cada seis meses, dependiendo. Ok. Igual uno va viendo, ¿no?, si uno tiene alguna enfermedad que le predispone a que tenga más cáncer, uno lo siga más de cerca, no sé, un trasplantado renal, por ejemplo, por la medicación puede tener, entonces uno lo sigue más de cerca, o antecedentes familiares importantes, uno va viéndolo, es todo paciente a paciente, pero sí se recomienda todos los años ir a chequear. ¿Hay algo de, digamos, más allá del chequeo, hay algún tipo de síntoma, o sea, de, no sé, picazón, algo que uno pueda como, o desde el hogar uno no tiene idea de nada, simplemente es ir a chequearse los lunares y ya, hay algo tipo, me pica, me apareció un lunar nuevo, no sé. Es buena, generalmente se usa la regla, digamos, de la regla del ABCD. ¿Qué es eso? La A es que si vos tenés un lunar que de repente es asimétrico, el típico que es redondito y todo bien, pero si no tiene la forma regular toda, digamos, ves que cambió y se puso asimétrica, o sea, es la A. La ves de los bordes, los bordes generalmente tienen que tener regulares. ¿Redonditos? Redonditos. Si vos de repente ves que un borde sale como distinto, eso es otro. La C es del color, no es lo mismo que tenga el mismo color o que un lunar tenga distintos colores. En el medio oscuro. En el medio oscuro y con otro marrón distinto y en el medio algo rojo o algo blanco o algo azul, ya te hace sospechar otra cosa. La D es del diámetro, generalmente si el lunar mide más de 6 milímetros y la E es de la evolución. Es como no es lo mismo, te diga, che, esto es nuevo completamente o el paciente dice, che, este lo tenía y cambió drásticamente. Ok. Entonces uno... Sea color o tamaño, lo que sea. Claro, cambió. Una vez me fui a hacer ver un lunar, acá, para primero leer un mensaje, dice, mi compañera de 14 años murió de melanoma, traten el tema con seridales. O sea, amigo, mi mamá también murió de eso, por eso lo estamos haciendo. Tranquilo y obviamente, te entiendo. Escuchame, una vez me hice ver un lunar que estaba cagado porque era grande y me dijo, tiene pelo, si tiene pelo es bueno. ¿Es real? Me dijo Chacón. Realmente los que tienen pelo son nevos que vos tenés ya desde la infancia o muchos son a veces unos nevos más grandes, llaman nevo melanocítico congénito, digamos que vos nacés con eso y tiene pelo. La mayoría son esos que lo que tenés que hacer es seguirlo, porque realmente eso puede cambiar. Es raro, pero puede cambiar, lo tenés que hacer chequear. O sea, la clave, el mejor mensaje que podemos hacer de esto es que vayan los dermatólogos, así como las mujeres, no sé, la mandan al ginecólogo a hacer el PAP y todo esto y el control clínico una vez por año. ¿A partir de una edad? Generalmente, ya cuando empiezan a los 18 años, digamos, el adulto, el clínico te suele mandar. Porque, pará, mi hija tiene 7 y le salen lunares. Y le van a seguir saliendo cada vez más. Ahí, cuando vos ves que algo puede haber cambiado, lo ves, pero no es que los nenes lo mandan siempre al control de lunares todo el tiempo. Pero los lunares desde que nacen... Ya empiezan a salir. Sí. Pueden nacer con alguno y después empiezan a salir con el tiempo. Pero todos crecen. Todos los lunares generalmente van acompañando. Alvaro de la vida. No, generalmente cuando vos ya llegás a la edad adulta, después es raro que te sigan saliendo muchos lunares o que crezcan mucho más. Eso sí. O sea, si vos tenés 40 años y te sale un lunar nuevo, es una buena alerta. Anda a hacerte ver. Ok. Bueno, ¿alguna consulta más? No, yo tengo 700 millones de lunares y todo de forma distinta. Y para ahí, no te salieron este año. Ya los tenías. Ya los tenía. Pero bueno, pero venga. Hoy me entero en vivo. No, otra cosa que me parece que es importante destacar es el tema de la protección solar. Eso de verdad. No vengo ni acá ni por ningún laboratorio, ni vengo a posicionar ninguno ni nada. Pero me parece que está bueno que se entienda eso, que la mayoría, le diría casi el 90% de los cánceres de piel son prevenibles. O sea, entre el chequeo y protección solar. Y lo más importante son los niños. Pero ¿cómo se sabe? ¿Cómo está chequeado que no tenés si usaste el protector? ¿Cómo lo chequeas? No, el tema es así. No, el tema es así. Que en la infancia, o sea, la clave es el hábito de la infancia. Vení. O sea, generalmente en menor de 6 meses no tiene que estar expuesto al sol. Eso es lo que se dice. Bueno, cuando lo llevo hasta allá, vuelvo, sí. Evitar el sol. Después empezás con el protector solar y después vos tenés también lo que son los métodos físicos, ¿no? La típica, el gorro con alas, los lentes de sol, las remeras con protección solar. Lo otro que es muy importante es el tema de las sombras, ¿no? O sea, vos pensá que cuando tu sombra es larga, como por ejemplo en el amanecer o el atardecer, ahí está bien. Pero si vos al mediodía te pones bajo el sol, tu sombra es realmente muy corta. Es cuando te está dando directo el sol, la típica al mediodía. Es una buena referencia a lo de la sombra. Lo otro que realmente está muy bien, y lo tenemos todos en los teléfonos ahora, es el índice de radiación ultravioleta. Digamos, que si ustedes lo ven, cuando ven el clima, lo segundo que les sale abajo, fíjense que dice RV y es el índice de radiación ultravioleta, que eso generalmente va de 0 a 14. Ah, no me fijaba en eso. Cuando tenés, por ejemplo, hoy mandaba moderado. A ver, Celu. Fíjate, andá. Yo lo veo. Dice 6 hace en estos días. 6, claro. Cuando generalmente tenés más de 2, tenés que usar protector solar. Sí o sí. O sea, generalmente el otro cuando ya está muy oscuro. Después la regla, yo te dije a vos también, Migue. Los meses con R. Los meses con R, eso seguro. Y la clave es... Pero explícalo. Expliquémoslo. Digamos, de septiembre a abril, seguro, viviendo en el hemisferio sur, ¿no? O sea, hay que poner ese protector siempre, todo el día. Todo el día. La gran rutina que yo le digo a mis pacientes es, vas a la mañana, te lavas los dientes y ya te pones protector, donde estás expuesto, digamos, ¿no? Te sentás a desayunar ya con el protector solar puesto. Porque la mayoría de tu exposición solar no va a ser cuando vas a la pileta o cuando vas a la playa. Que ahí te pones. Ahí te pones siempre. Va en la cotidianidad, cuando venís acá a Olga, cuando vas al consultorio, cuando vas al supermercado, cuando vas a buscar a Bebi al colegio. Pues nadie hace eso, amigo. Parte del skin care. ¿Eh? Yo te digo lo que hay que hacer. Siempre te dicen, primero protector solar. Sí, pero ¿quién se pone para vivir? Laburo en Diagonal Norte y me pongo protector antes de salir. La verdad que capaz que hay que empezar a bajarlo más duramente, pero ¿por qué linkeamos eso? A ver, está comprobado que, porque también dicen que el melanoma, toda la carga solar que tuviste de pequeño influye mucho en el desenlace. ¿Es cierto? ¿Cómo que se acumula? Porque va distinto. Sí, para. Es así. Vos dentro de la exposición solar podés tener la que es directa, digamos, y ya aguda, que eso generalmente es una quemadura aguda, o lo que se va crónicamente acumulando. Y de eso te puedan distintos cánceres de piel. Lo que se sabe es que en los niños, si vos tenés varias quemaduras importantes en la infancia, eso claramente aumenta el riesgo, por ejemplo, de melanoma. Y lo otro que va cambiando es el tema de cómo vos te vas cuidando hacia el sol. Y eso no es un detalle menor, porque lo que vos decías, por ejemplo, hay un caso, lo puedo mostrar, la pueden publicar a la foto, de un camionero canadiense que se hizo muy famoso, de 69 años, el tipo publicaron una foto, no importa, en el 2012 una revista muy importante se llama New England, que publicaron una foto de un camionero que durante 28 años el tipo, del lado izquierdo, le daba al sol y nunca usó el protector solar. Y no es solo el cáncer de piel, sino todo es el fotoenvejecimiento, digamos, las típicas arrugas de todo eso. O sea, la mejor crema anti-age. ¿Tenía de un lado y el otro no? Si buscan la foto... Lo que va a manorarse afuera del camión, claro. ¡Qué locura! Y el tipo, la foto es impactante, porque mitad de cara es claramente, parece un señor que tiene 20 años más, si quiere le mando el link a vos. Ahora está haciendo un unipersonal. Está fácil. Canta Viva Perlea, sí. Pero esta foto, ¿se la mando a Goni? ¿A Lucas? ¿Quién se la mandó? ¿A Goni? Esa es bastante categórica como para ver lo que es el sol, porque no es... A ver, no es solo el cáncer de piel. El sol quema, punto. O sea, la palabra es quema. Pero igual, esto que decías de que no tenemos la costumbre de usar protector solar siempre es la misma costumbre de... Yo me acuerdo de, no sé, mis tías, mis abuelas, con aceite directamente tomando sol. O sea, una cultura que tomaba tipo... Mi vieja, a 12 del mediodía, iba al patio, sol. Ay, no, no, no. Bueno, eso es la verdad que hay que evitar, ¿eh? Yo lo he hecho y me había escuchado, obvio. Aceite Johnson. Sí, lo he hecho. Aceite Johnson. Coca-Cola. No. Y pelos de perro. Mirá, mirá. ¿Y para qué los pelos? No, no, lo probé unos meses. Pelos de Golden. Sí, 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 no me lo mencionás. Pará, otra pregunta. Si yo me quiero broncear, por ejemplo, a mí me gusta, me quiero comprar un Hawaiian Tropic para, no me digas que no, Hawaiian Tropic con protector 30 y un poquito de huasquita de zanahoria. Porque quiero... ¿30 es poco? Es una buena pregunta. Realmente lo de los índices va de 30, o sea, 30 o 50. Después por un tema, dependiendo de la agencia donde estés, algunos le ponen 50 más o algunos te ponen, vas a ver, bueno, dice 80, 100, dependiendo si es más Europa o Estados Unidos. Lo que habla, el índice, pues dentro de la radiación ultravioleta, vos tenés los dos tipos más importantes que dan cáncer de piel, que es el UVB y UVA, no importa. El tema es que el factor de protección solar lo medís con el UVB, que es un tipo, el que te broncea también y el que te puede dar también un cáncer de piel. Entonces, lo que miden es, sí, prepará, lo que te miden es, te ponen eso en una zona y ven cuánto tardan ponerse rojo. Y esto te va diciendo, ahí sacan el factor de protección, digamos, cuánto te va protegiendo. Pero hay otro que es importante y que no lo mide el factor de protección que dice el envase, sino que es algo que se llama PPD, que es el UVA, que es el otro. Los créditos. Entonces, generalmente, es como, uno dicen que bloquea entre el 95%, otro el 97%, o sea, nada, te bloquea completamente. Pero, generalmente, de 30 para arriba o 50 para arriba. O sea, eso es lo ideal. Menos de 30, no. Ok. Y si me quiero broncear, ¿qué hago? No te broncees, boludo. No, bueno, pero para si alguien tiene ganas de tener... O sea, ¿hace bien el sol en cierto punto? Viste que a los bebés te dicen, llévalo. No, a ver, el sol, es verdad que... Vitamina D. El sol te meten tanto como que... Pero es verdad, por Dios, no vayan a broncearse así, ¿eh? Pero lo que voy es, tiene algunas cosas como, por ejemplo, en pacientes con psoriasis o vitíligo, la radiación ultravioleta directo ahí hace como una inmunosupresión local, digamos, va contra algunas células que inflaman ahí la piel, que por eso algunos pacientes nos mandan a hacer fototerapia, no camas a usar fototerapia. Y... Entonces, eso tiene, o por ejemplo, para la síntesis de vitamina D. Pero la síntesis de vitamina D, ya te diría, con el brazo, o sea, la de camionero, 10 minutos ya es suficiente. Después, el que viene y se te da dos horas al sol y te dice, che, es para la síntesis de vitamina D, no. Otra pregunta, porque yo siento que siempre me roban. Si yo me pongo un buzo, una remera negra como la que tengo puesta, o me pongo una remera UV, marca Spido F4, FB, UV+, que sale de 200.000 dólares, me quemo lo mismo. O sea, ¿por qué la remera UV? ¿Por qué no te pones una remera normal? ¿Qué tiene una remera UV? No sabía que existían remeras UV. Sí, yo, de la aicra, ¿cómo no? No, no. A mi hijo le pongo un conjuntito UV entero yo. Ah, claro, para... Pero porque hay filtros físicos también, no es lo mismo. De hecho, vos pones una remera, una de algodón, por ejemplo, la típica chomba que ves y que tiene agujeritos, y la pones al sol con una UV y vos ves, no va a pasar igual. O sea, es verdad que hay distintos filtros. A la ropa no es la misma, digamos. No es lo mismo que vos te pongas ropa de algodón que ropa de la aicra. O sea, ajeno a protección, pero esa es física. No es que te pones eso, después... Está para el sol, punto. Sí, punto. Como lo puede ser el gorro, como lo puede ser la sombrilla. Pero a la vez, perdón, esto más. Un detalle que no es menor. Después tenés la luz solar también, se refleja. Por ejemplo, la nieve. Bueno, pero pará, vivimos en la vida. La nieve también, entonces vos estás abajo de la sombrilla. No, no, vos estás abajo de la sombrilla y decís, che, no pasa nada, sí, pero el bebé al mediodía abajo de la sombrilla tampoco es muy buena idea. Ah, eso, Luque. Ok. Consulta. ¿Protector solar vencido? Uf. Muerte. Sí, se puede comer, decís. No, 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 no. Para la ensalada César, ¿no? Sí. ¿Protector solar vencido? El dressing. Buena pregunta, Luque. De una y de otra, un dermageloso así carísimo. No, además... Perdón. Una pregunta anterior a esa. Precio de los protectores solares. What the fuck? O sea, si es realmente, si es tan importante... Sí, pero el precio de la quimio... Boludo, no. No, 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 igual... Bueno, depende. ¿Cuánto está hoy un protector? Vi unos precios... Creo que están arriba de 14 lucas. Y 10.000 pesos, ponele. O sea, hacer un buen protector solar es muy caro igual, ¿eh? ¿Y cuántos han entrado en Moriche, boludo? No tengo ni idea, no voy a boliche. Menos. Pero una cosa es salud y la otra cosa es diversión. Sí, sí, es salud. Bueno, bueno, pero de última, si vos tenés poca plata, priorizá. ¿La entrada para ir a ver a la nueva luna o el protector para todo el verano? Pero son una familia de cinco personas y siempre tenés que priorizar. No, obvio que voy a comprar el protector. ¿Pido suyo o pago su inmedical? ¿Pago su inmedical, amigo? No, no, no. Lo entiendo. ¿Ven qué te pedido? No, no. Yo lo que estoy diciendo es que son unas cosas muy importantes porque podrían estar un poco más baratos. Ah, sí, desde ya. Ah, bueno, es mi discusión. Ah, bueno. Yo no me voy a meter con eso de la industria farmacéutica. Pero es verdad que hacer un buen protector solar vale mucha plata, eso sí es verdad. O sea, no es que vale dos pesos. Entonces, y con los filtros que le agregan y con ciertas cosas, sí. Después hay todo un tema que, no sé si estuvieron al tanto en el momento, hubo todo un tema con los corales y que iba blanqueando los corales. En Hawái, por ejemplo, hay algunos protectores solares que están directamente prohibidos por algunas cosas que se le fueron agregando. ¿Qué, por a nivel medioambiental decís? Sí, a nivel medioambiental. ¿Por meterse en el mar blanqueaba los corales? Blanqueaba los corales, sí. Ah, es verdad. Entonces, de repente vos empezás a ver y hay un montón de cosas que fueron cambiando en los últimos años y que está bueno. No sé, la época, no sé, de mis padres o de la mamá de Miguel y estaba de moda broncearse y no se cuidaban. Y esto es lo otro que quería decir antes con lo de la infancia y con lo que tenía que ver con la quemadura aguda o el daño solar crónico que muchas veces se va acumulando y es como que el daño solar se pagara en cuotas. Vienen pacientes y te dicen, yo hace 20 años que literalmente no me pongo al sol y de repente vienen a controlar si le sacás algún carcinoma o cáncer de piel súper frecuente y vos decís, bueno, pero esto es lo que tomaste hace años. Claro, medio un ex fumador. Claro, como decís. Entonces, es importante el tema de los chequeos. Me parece que eso está bueno. Y lo otro, perdón, la cantidad, porque eso es verdad. Mucha gente como que se pone así, vos después lo ves y no se pusieron bien en la espalda. O sea, hay que saber, o sea, hay que ponerse bien el protector, idealmente media hora antes de ponerse al sol, después ponerse cada dos horas y te mojaste un poquito menos, porque hay muchos que no son resistentes al agua. Lo que dicen resistente al agua es verdad. Lo que dicen resistente al agua, en teoría, es porque siguen filtrando después de 40 minutos de estar en contacto con el agua o si sos runner y estás todo transpirado, en teoría es eso. Pero, y después cada dos horas y a veces hay distintas reglas. Algunos dicen más o menos que te tenés que poner el tamaño de una pelota de golf en todo tu cuerpo, lo que es la regla de las nueve cucharitas, como una cuchara para cabeza y cuello, una cuchara para el tronco, otra para la espalda, perdón, una para cada brazo y dos para cada pierna. O sea, eso es como buena cantidad, no ponerte un poquito así nada más. Claro, el de cuerpo que el facial, ¿o no? Eso es más que nada, sobre todo, por un tema de cosmética. Ah, ok. O sea, te podés poner el de cuerpo. Sí, después tenés distintas cosméticas. Tenés el típico para pieles grasas, el típico para el paciente que, por ejemplo, tiene melasma, que es algo que se pigmentan muy, es bastante mujer, entonces de repente van con color, no es lo mismo para el paciente con rosácea, que le ponen otras cosas. Después va a adecuar cada protector solar para cada paciente. ¿Es verdad que los de piel más oscura tienen menos melanoma? Los negros, afroamericanos, como les quieran decir. Lo que tienen ellos, en realidad, es que tienen más protección porque tienen más melanocitos, digamos. Ok. Ese es el tema, o sea. ¿Vos Marley dicen que murió en melanoma? Murió en melanoma, sí, murió en melanoma acral, que ese sí es un poco más frecuente en los negros. Murió en melanoma en el dedo gordo de la uña. Y no, la historia, no sé, yo te digo el gran mito que dice, que él decía que era porque se había lastimado, no sé si jugando al fútbol, un atentado, no sé qué, pero se había lastimado y lo tenía ahí en el dedo gordo y no se quiso operar. Creo que, y después creo que una vuelta en una prueba de sonido o algo así, el tipo se desvaneció y ahí les cubren las metástasis cerebrales. Yo quiero chequearme uno. No, vamos a chequearnos todos. Sí, vamos a chequearnos todos. A ver, nos chequeamos rapidín. Mati, vos la semana que viene tenés algo? Algún día podemos. Sí, tiene cosas todos los días. Bueno, sí, ya sé, pero digo, porque el tema psoriasis está muy interesante, boludo. Sí, acá me acaban de poner la psoriasis, no se va. Va a volver Mati para el 31. La semana que viene estoy de viaje, el 31 estoy. ¿Estás para una psoriasis? Ya está arreglado. Estoy para una psoriasis. Ya está arreglado. A mí me está empezando, me está funcionando bien. Ah, ¿tenías en los codos? Yo me doy unas pichicatas, después lo hablamos. A mí se me fue con vía oral, unas pastillas. ¿De qué? O sea, se me fue. En las psoriasis tenían el cuero cabelludo. Se me caía el pelo mal, pelada estaba. Guau. Sí. Bueno, arrancamos una psoriasis. ¿Quién arrancamos? ¿Querés vos alguno puntual? Y con el que esté más jugado. Dale, jugátelo y ahí hay un biombo por si tiene que ser en el cuerpo, en la teta, en la espalda, donde quieras. Ahí hay un biombo. ¿Trajiste el dermatoscopio? Sí. Vino para eso. Y algo lo podemos ver, ahí no. Igual creo que en el cuerpo no. Ser sexo es así. Queda pendiente, ya sé, están todos en el chat diciendo qué pasa con lo del protector vencido. Nacha Guevara está llegando en 10 minutos y Nacha, ojo, que es revilmil blanca, por ahí si quieres chequear, amigo, tenés la dicha de inspeccionar un monumento. Pará, perdón, te contesto lo del vencido ahora. Dependiendo cuán vencido está y algunos filtros que terminan venciendo, yo generalmente lo que le digo a los pacientes es que el protector que lo abrió y duró un año y ya lo usó, generalmente recambiarlo. Pero porque muchos de esos protectores tienen algunos medios físicos que digamos que vencen. Pero preferible a no ponerse nada, ponerte el vencido toda la vida. Ojo que algunos eventualmente cuando están muy vencidos pueden dar alguna reacción alérgica, etc. Ok, ok. Igual para los que yo quiero ver, creo que están en el cuello, eh. Bueno, o sea, no hacía falta. No hacía falta. Entonces venía acá, mejor que se vea. Claro. Bueno. O sea, primero quiero ver el famoso que tengo en la nariz, en el famoso. El famoso lunar de la nariz. El lunar que te hace ser quién sos. ¿Qué? ¿Cuántos seguidores? Pensé que me preguntaba. ¿Cuánto hace que lo tenés? No, hace mucho tiempo. Perdón, esto lo usamos para ver los lunares. Termatoscopio y para mí a veces se lo pido para qué. Para ver si están madurados los tricomas, Luqui. Y si están transparentitos, tuki-tuki. Si están lechosos, tuki-tuki. Préstame el dermatoscopio, Mati, le digo. En mayo. ¿Compramos uno entre los dos? Bueno, ahí está chequeando. ¿Regular? Listo, acá tengo otro. Igual qué momento incómodo se me dice algo malo. Sí, a los arcos directos. Yo tengo que decirle. ¿Alguna más? Yo tengo un par, ¿eh? Bueno, este lo hablamos cuando termine el programa. No, esto no es un lunar. Es un fibroma blando. ¿Qué es eso? Es un fibroma blando. No, no, no. ¿Qué? No, pará. No fomentemos en joda la paranoia. No, no, no. No, cero. Ojalá lo te voy a fomentar. Ojalá pues en joda, ¿no? Me dijo, esto es un filomano. No, un fibroma blando. Fibroma blando. Y te enchufo una quimio de toque ahí en el brazo. Héctor Filomano. Sí. A ver. Lechoso y ámbares, Migue. ¿Todo bien? Ya sé, claro, ya sé. A ver este. Nunca decís lo que te pusiste. Mi hijo la pasa mal. ¿Podés decirlo? ¿De qué hablas, Carla? Qué bueno. No. ¿Que me puse de qué? Pará, igual necesito que deje de leer el chat. Ya está. Cerrá. Cerrá la pantalla. Si me caso. Nada, ¿todo bien? Todo bien. Mirá qué responsabilidad tuya, Mati. Yo prefiero que me digas que está todo mal al aire. Me chupa un huevo, pero no quiero enterarme ya. ¿Sí? ¿Querés ver cómo se ven? Ay, dale, a ver. Pará, ¿qué tengo que levantar a mi amigo? Tiene dos hijos. Ay, a ver. ¿Qué es? Brace. No, no es brace. Ay, a ver. No es todo. Pará, pará. Igual. O sea, ahora lo hacemos acá, pero lo ideal es que ella tiene que ir. Hay que verla. Hay que verlos todos, ¿no? No. Cuando está, perdónale, ¿eh? No, pero pará. Pará, el chequeo igual es en ropa interior, ¿no? Ah, bueno. No, acá en vivo. No, no. Pero que no se quede, no, que no se quede que con esto ya se chequeó todos los lunares. Por favor. Hay que ver toda la piel. No, yo igual quiero que me chequeé, de verdad. Pará, igual eso es cierto. Él me chequeó hasta tipo, no sé si se llega a ver, pero los típicos muy chiquitos comunes, o sea, se chequean todos. Todos. Como que uno flashea que, bueno, uno más grande, no, todos. Y es metódico, como yo generalmente empiezo por los pies y pum, pum, y voy lunar por lunar. O sea, lleva un tiempo. Abrir la boca, todo. Sí, también presten mucha atención cuando no son cosas que no se controlan, como la planta de los pies entre los dedos de los pies. Entre los dedos de los pies. Mirá lo que preguntan acá. Migue, este es el Mati que en su consultorio gritás, leeeche. Sí, eso es verdad. Me lo ha hecho, me lo ha hecho. Y que me invitó, una vez me dice, vení que te controlo. Llego a 60 personas antes. Y yo en la sala de espera empieza, leeeche. Vos, este pibe te vino a grabar. Bueno, lo podés atender ya, que queremos que estuvo la zona, fuimos. En pleno recoleta eso. ¿Tengo algo acá? ¿Tengo uno o no? Sí, nevodérmico, nada. Todo bien. Migue, consultale a Matías, que su papá es el mejor dermatólogo de Tres Arroyos, dice. ¿Es así? Es verdad. Muy bien. Jorge. Uy, te ha tocado descarbar así un lunar como muy metido, ¿no? ¿Eh? ¿Por qué? Y porque deben tener lunar. Yo creo que tengo uno ahí. Yo tengo uno arriba. Yo necesito que me llegue todo. No es para tener una más. No, no. Pero para no, volviendo, porque lo más importante es el mensaje. Sofi tiene que ir algún día a algún consultorio, al que quiera. Le puedo recomendar hasta a mujeres para que se sienta más cómoda. ropa interior y ver todo, Sofi. Claro, ok. Yo quiero que veas de punta a punta. Gracias. No, pará, tengo ese. El tatuaje. El tatuaje es un horror. El tatuaje es un horror. ¿Qué pasa esto? Tengo ahí dos. Yo estoy tratando de acordarme si tengo. No. El biombo ese, ¿cuánto tapa? Porque yo necesito ponerme en cuero. Tapa, tapa bien. ¿Vos te tenés uno medio arribita del culo? No, yo tengo un montón de lunares. Yo también. Sí, todo bien, Miguel. ¿Seguro? Sí. Pará, que tenía un par más. Este de acá. Esta cena, aparte, tengo que agachar. Sí, sí, es rarísimo. Todo bien, Miguel. ¿Cómo viene la Vendy? ¿Seguro? Seguro. Yo tengo este que siempre le sale un pelito. Si tiene pelo, dicen que es bueno. Ah, sí. Bueno, pero igual, igual, etc. Uf, yo tengo, bueno. Ay, odio este pelito. Upa, sobre ese. Che, igual eso me llamó la atención. ¿Eh? Vayan a chequearse los lugares. Los lunares. Pará, que tenía uno también medio polémico. Ah, acá. Vale. Es albión vos. Eso, digo, boludo, que uno flashea que se tiene que ir a ver el polémico. No, no, no. Yo quiero que me vean todos. Porque además yo tengo, no me ponches. Le voy a mostrar a Sofi nomás. No me ponches. A ver. En serio. No, 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 no. Pero tengo todo en todos lados. No, no, Sofi. No, no, no. Ay, boludo, tenés un montón. Por eso te digo. Hoy me entero de todo. A ver. ¿Todo bien? Bien, bien, bien. No, está bien. Ahora que veo la toma me anón. No, está bien, está bien. Sí, sí, sí. Gracias. Ay, mami. No, no, no. Perdón, Feri, perdonarle, ¿no? Sí, todo bien. Oh, es espectacular. ¿Por qué era tan rápido? Era una película de Argentina. Era una película de Adriana Brodsky. Doctor. Sí, sí, sí. Doctor Lerman. Sí, sí, sí. Ay, doctor, vení que el agua está fresquita. Ay, Dios mío. Bueno, pueden hablar de vitíligo. Pueden hablar de... Amo que vos fuiste la mina directamente. Sí, sí, sí. Como que hiciste... Ay, Dios. Te quiero buscar a... Bueno. Uy, Luquitas. Con esa cola de ciscableo. Luquitas tenía muchas ganas y tiene un montón. Sacala la remera. Y queda horrible, Luqui. La gracia es que se te vea la cara. Pará, no quiero que se caiga el biombo. Con ese ojete de sí, mamá, vos. ¿Querés que te sost... Goni, querés sostenerle el biombo? Le da paja a ella. Pará, voy a... Hablemoslo al aire. Sí, pará, yo voy contando. Tengo qué? Foliculitis en la espalda. Está bien, pero lo que me importa es no lo nada. Foliculitis qué es? La inflamación del folículo donde sale el pelo. Como granitos típicos con pústulas. Ah, pensé que era porque estaba atravesando la adolescencia todavía. Cada vez más lejos de coger los diagnósticos, Luqui. Es pornoculitis. Estos, boludo, estos son terribles. Uf. Uf, eso es tremendo. No, igual te voy a ir a ver porque tengo tantos que... ¿Sabías que si unís los lunares de Lucas con un navirome se forma la constelación de Neptuno? No podés ser tan básico, boludo. Y bueno. No, pará, tengo... Ahora... Soy un hombre raso de escuela técnica, boludo. Yo fui a escuela técnica, amigo. No, 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 boludo. Te tengo que ir a ver al consultorio. Pará, Luqui. No te rías. Diluvio en Madrid, eh. Diluvio total en Madrid. Gente que nos ve desde ahí se está diluviando. Qué lindo. Los diluvios en Madrid quizá acarician un toro. No, no, la planta creo que no, a ver. Pará que estoy en... Ya estoy en culo en... En dormir sin Madrid. Estamos bien, estamos chequeando lunares en vivo. Esto es lo que tienen que hacer todos. Ah, lo dio todo, Luqui. De la misma manera que se hacen. Estoy todo desnudo. Ecomamaria, mamografía, pap. Todos los chequeos que se tienen que hacer. Y más si tienen antecedentes en melanoma en la familia. ¿Esto qué es? Viste que tengo esto acá y tengo... Yo me hice el pap este año. Ya estoy al día. ¿Cómo viene? Porque lo notan muy callado. No, no pasa nada. Está bien. Lunar que pica, Mati. Va a parar al picadero. No, el lunar que pica... Es bueno, es malo. Lunar que pica, hay que verlo. A veces se irritan o... Hacen como una pequeña alergia alrededor del lunar. Y verlo. O lo mismo que el lunar que sangra. Hay que verlo. ¡Oh, para esto, boludo! ¿Este está bien, entonces? Sí. Esa imagen es... No, no. ¿Eh? Todo bien. Escuchá, pará. Tienes pelo y es grande. Sí, olor a chisito. Pará, igual te... Qué linda imagen, ¿no? Esto con la... No, 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 no. Hay un límite, el límite de las niñas a la mesa. Ay, Dios. Escuchá. Pensé que eras vos y eran los chisitos, boludo. Sí, no va a ser ese mi olor a pata, boludo. Si eras vos, era, pero la estación de... Igual, pará. ¿Está cerrada esa bolsa? Porque es increíble. No, está cierta. No, no, o sea... Esto es lo que, como el olor que hay, tipo, vas a lo de María Cher, que hay un difusor con olor. Bueno, este es el olor de Olga. Sí. A ver, dame uno, bueno. Cristóbal Colón tiene su olor, coco y vainilla. María Cher tiene su olor. Este es el olor de Olga, el difusor. Sí, le vamos a tener que explicar, eh... Ahora prendemos uno y que se va el olor a chisito. Bueno. Para mí, como que... Pará, igual, la recomendación, claramente, la más fácil, la más sencilla, casi que lo único que hay que hacer es ir a chequearse los lunares. Corta, con un dermatólogo o dermatóloga y listo. Exactamente. Todos los años. ¿Una vez por año? Una vez por año y dependiendo si uno tiene un factor para que le salga más seguido, como dije antes, en monosupresión, por ejemplo, traspartado renal, un poco más seguido o si tiene antecedente de algún carcinoma o de melanoma. Un poco más. Y después el otro que dijo Miguel antes, bueno, antecedentes de melanoma personales o familia primer grado o algo, a veces hay algo que se llama dermatoscopía digital, digamos, computarizada, que es eso, que es como el mapeo que te van sacando fotos. Con el Dr. Cabo me lo hice yo eso. Horacio. ¿Lo conoces? Sí, sí. Bueno, y me dio un CD. Y te lo guardan en la foto. Bueno, lo hacen en un montón de lugares eso, pero sí, Horacio es referente en la dermatoscopía. Y eso está bueno porque lo que hace esto es un seguimiento. Tenés a veces pacientes que tienen un síndrome que se llama símbolo neodisplástico, tienen más de 100 lunares y entonces como para tener el seguimiento de esos 100 y cuánto cambió o no, lo haces así y lo vas recortando. Bueno, para muchas preguntas, Soriasis, perdón a la gente del chat, obviamente se copan cuando hay cosas importantes y está buenísimo, pero bueno, hoy hablamos lo poquito que pudimos bajar línea dentro de todo este quilombo acerca de los lunares y lo que hay que hacer y controlarse. La próxima será de Soriasis y después veremos si hay otros temas, si te copa venir, te divierte, vos laburás para algunos laboratorios que incluso pueden participar, no hay ningún problema con eso. No, en serio, me refiero que... No es que laburo para el laboratorio, los laboratorios me contratan para dar alguna charla. Bueno, pero el laboratorio mismo te puede... Porque tengo experiencia con los productos que uno usa. Pero por eso, tío, el laboratorio también te puede contratar y que puedas dar la charla acá y eso, bueno, y estarías cobrando por venir y sería... Yo vengo por amor a la ciencia y difundir la enfermedad. Gracias, pero porque es amigo, si no, no lo explotaríamos. Ah, tatuajes está bueno también. Tatuajes, también el consejo de no tatuarse arriba de los lunares, ¿por qué? Porque si cambia no lo podés seguir y no sabés, lo está tapando el... Exactamente. Bueno, bebé, gracias Mati, Mati Turienzo, amigo. Así que gracias, bebito. Bueno, te podés quedar, si querés, ahí o como si tenés que rajar, rajar. Bueno, nuestros amigos de Cabify nos invitan a hacer un juego. ¿Cómo es, Luqui? Viste que siempre nos invitan a hacer juegos distintos. Hoy vas a jugar vos, Miguel. ¿Qué? Estoy. ¿Estás? Bueno. Vamos a poner canciones al revés y vos tenés que adivinarlas. Ok. ¿Sí? Tenés un gran talento. Vamos a arrancar con la primera. Pero no es el final del tema, sí. No, no, no. Pasa por el... A ver, José. ¿Sabés por qué la saco? Por cómo suena, no por la melo. No, y por la voz de ella. La isla bonita de Madonna. Bien, correcto. Segunda. No, no, no. No hay manera que lo sepa. Ya la adivinaron. ¿La adivinaron? Sí. Están yo estoy leyendo la dinamonita. No, 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 no. No, no, no. It's my life de No Doubt. No, no. It's my life. No, ese es de Live One Show. Yo pensé que era esa. Esta es It's my life. A ver, siguiente. Tercera. Love Full de The Cardians. Siguiente. Santa Fe. Pará. Es Cachito, pero no sé qué canción es. Ya la saqué. Hoy la nombraste. Pará. ¿Qué estás buscando? Es Cachito. El nombre. El nombre. Bombonas. Bombonas de sí o no es. No. Sería mucho más rápida. Te juro que la nombraste. Bueno, pero la quiero sacar por la melo. Ya la sacaron en el chat. ¿Qué chat? El de Twitch. Ah, más rápido. Es Cachito de Los Palmeras, pero porque conozco su voz. Olvídala de Los Palmeras. Ahí va. ¿Te animás a hacer un picadito rápido? Sí, dale. Dale, a ver. Rap, pero... ¿Es la que están todos? Sí. Ah, esa, ya sé cuál es. La que está liquida, todo eso. Sí. Saco más quién es. ¿Es Justin? Sí, Justin Bieber. Él es muy identificable. Heartbreaker, la voz. No, esta no la tenés ni en pedo. Fla, de Milo J. Siguiente. El Rey. The One and Only. El Rey. No. Daddy Yankee. El mejor de todos los tiempos. Otra. Esta la podés sacar. De Justin. Sí. Parece una canción... Sí. Sí, pero no me acuerdo de la melo. No me acuerdo bien de la melo. Última. Termaso. De otro rey también. Sandro. No. Todos en la disco vinieron a verlo. No, no es así. Hoy, sí. Uy, boludo. Ya lo... Es increíble. Es, es. Twitch está aprendidísimo. Mirá, ya lo adivinaron. Ramón, ¿no? No, no. Don Omar. Don Omar. Es, es, es. Virtual Diva. Ah, porque... ¿No? Sí, era esa. ¿Esa guitarra es de regalo para nosotros? Mentira. Ah, pensé que no traían regalo. Hay que subir con los regalos, no bajar. Miguel. A ver, todos estos temones que adivinamos, algunos y otros no, son de las playlists que armaron Lit, Kea y Dillon junto a Cabifol con sus canciones favoritas. Por supuesto, si te quedaste con ganas de escuchar más, entra al perfil de Cabify Argentina y en tu próximo viaje dale play y dejate llevar. Además, recordá que con nuestro código SONIECONCABIFY tenés un 50% off en tus próximos cuatro viajes. Con Cabify, let's you go. Con Cabify, dejate llevar. Cabify. Es la traducción. Let's you go. Miren ese bebono que hay ahí. Es pilla la gente que nos escucha, ¿eh? Chiquititito. ¿Cómo no? Tenemos el mejor público, el mejor público del universo. Se llevó un cadáver la piba. Sí, sí. Lo arrastró así. Era una bolsa. El olor ya lo tiene a muerto. Che, cuidado con eso que viene Nacha. Bueno, yo tengo que hacer algo. Uy, en la baranda que le queda Nacha. Nosotros tenemos, yo tengo que hacer algo. Sí. Quiero ir a cambiarle el agua a la aceituna. Quiero ir a buscar una bebida. Bueno. Y si quieren cuando vuelvo la ingreso. Dale. ¿Dale? Yo también te acompaño. ¿Y qué hago? ¿La banca yo? No, porque me estoy haciendo pipí. No me quiero ir al baño con Nacha. ¿Te la bancás? Bancarme, dame. No sé qué tengo para ofrecerle. ¿Vos querés ir al baño? No, curiosamente hoy no. Creo que es porque no... Yo tomé un vaso de agua y un vaso de copa. Creo que es porque me hice pis encima. Lucky, lucky, ya. Lucky, ya. ¿Soy lindo? ¿Eh? ¿Soy lindo? Sí, sí, soy lindo, soy lindo. ¿Saben lo que podemos hacer un día? Vogue. Re... ¿Vieron a la hija de Madonna? No. ¿Era la hija de Madonna? Sí, creo que sí. O la de Beyoncé. Que abrió su show. No, es que me dijo que hay pica porque pusieron a las dos hijas. Ah, sí. Y la de Beyoncé creo que... Beyoncé, yo, Neuquina. Sí. No bailó tan bien, pero ella lo dio todo la hija de Madonna. ¿Pero qué, 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 qué contexto? ¿Un show? Claro, un show de ella y bogeó tipo tremendo. Porque Madonna está de gira, entonces hizo como la pintura del show. No, 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 no lo vi, no lo vi. Me gustaría que aprendamos que va a bogear. Ay, sí. Re, re. Bien. Bueno, somos mucha gente en YouTube. En YouTube. Suscríbanse al canal. Denle like al vivo. Sí, sí, vayan a hacer pis. No pasa nada. Yo me quedo aquí leyendo. Voy a ir leyendo ambos chats. Acá tengo... Venjita, querido. Te sigo en Instagram. Dale, viejo meado. Me dice uno. Otro dice el... Separate, Luqui. No, no voy a hacer eso. Vamos a fumar, Lucas. No, gracias. Ya estoy bien. Cuando llega Sofi. Ya está, Sofi. Hoy no fuma, Luqui. No, no, no. No fuma nunca, Luqui. Venjita, querido. Sentime, Lucas. Tengo acá Twitch y acá YouTube, ¿eh? Venjita, querido. Controlate los lunares. Sí. Yo igual me voy a volver a controlar. Porque hoy sentí que fue muy rapidín y que tengo muchos. Así que voy a ir al consultorio de nuevo. Acá es donde te tenemos que cosificar, Luqui. No, no hace falta. Es la hora, chicos. Cosifiquemos a Luqui. En el chat de YouTube me están cosificando. Lucas, atrasás tanto que Sofi todavía no se fue. En el chat de Twitch. Luqui, dejá de atrasar. YouTube, pasó de moda. No, no, no. No empiecen una pelea entre plataformas. ¿La van a tutear a Nacha? Sí. ¿Cómo no? Hola, Luquín. Desde Italia. Luqui Palero. Eso no hace falta. Sentime, Tutuca. Está llegando el Duco. Eso es verdad. Luqui, sacate la ropa. No. No, cogeme, Lucas. No, tampoco. Atrasaste una banda. No hagas eso, Luqui. Vas a envejecer 10 años leyendo los dos chats. Palurdo. Ah, esperen. Una cosa. Tenemos una versión. La voy a escuchar con ustedes. Después de última que la vuelvan a escuchar ellos. Porque no vamos a llegar. Pero quiero que la escuchen conmigo. Vieron que llegan todas versiones del jingle constantemente. Ayer me llegó una de, quiero decir bien el nombre, a ver si vos lo tenés ahí. Versión salsa. Y queda tan bien, queda tan bien. Pará, ya te digo de quién es. Ah, vos te mandé el nombre, Rami. Una persona, mirá. Juan Gabriel Rodríguez. Juan Gabriel Rodríguez. Escuchen conmigo esto. Vamos a escucharla, porque está buena. Ah, te estiro, te estiro. No pasa nada, tranqui. Lucas, sos la disco. Luqui, te amo. Gracias. No es recíproco, solo porque no nos conocemos. Tutuca, querido, te subo en Instagram. Uy, me quedé sordo. No, 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 todavía no pusimos la canción. ¿Qué pasa por tu cabeza, Luqui? En este momento nada. Absolutamente nada. Luqui, rebosame los escalopes. No sé qué significa eso. Buena remera, Luqui. Gracias. ¿El código de Cabify se puede utilizar en Uruguay? No, creo que no. Creo que solo para aquí. Luqui, cuidame los lunares. ¿Para cuándo Dilo Menolga? Lo queremos invitar a Dilo. Luqui, hice una versión de la intro. ¿A dónde se le pueden mandar? Y medio que, medio por, ¿dónde pueden? Por WhatsApp. Es lo más rápido. Luqui, primera vez que agarrás la pala grande. Bueno, Luqui, limpiate la nariz. Haga una versión del single con Lerner. Obvio, 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 obvio que lo queremos hacer. Y además la quiero hacer con banda, no solo él con el piano. Toro Republicano, no, nada más lejos. Luqui, te quiero mucho. Bueno, gracias. ¿La tenemos para escuchar? No aún. Bueno. ¿Traigan la tambiónica? ¿Cuándo va Lerner? ¿Para cuándo el mini Luqui? No, no, falta, 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 falta. Luca, pegame y decime Marta. No, no hace falta. Sorteo de productores. Ah, no, de protectores. ¿Cómo? No, no. Me veo raro. Llevás de un productor a tu casa. ¿A quién te llevas de los tres? A mi Goni. Goni, ni siquiera estás escuchando lo que estamos hablando. Estás muy perdido. Estás de nuevo con la mirada perdida. Estoy lo que estaba haciendo en un refuercito de noticias a ver qué estaba pasando por el mundo. ¿Hay algo que esté pasando por el mundo? A ver si te pasaba algo. ¿Hay algo que esté interesante que esté pasando por el mundo? Bueno, me parece que están inglesando. No. Luqui, tenemos la versión. Ah, dale, dale, por favor, vamos con eso. Escuchate esto. ¿Sabés bailar salsa? Yo robo un poco con todo. Escuchá esto. Ay, me encanta escucharla en mi punto fero. O sea, si me coreografían algo, lo bailo. ¡The Queen! Donde quieras, donde quieras. Es un living. Totalmente cómoda. Hola. Bienvenida. Hola, hola. Nacha, Lucas, Lucas Nacha. Es un gustazo. Una de mis mejores amigas. Bienvenida. Bienvenida. ¡Qué volaba! Bienvenida, Olga. Hello. Bienvenida, hello. ¿Cómo estás, linda? Todo bien. Bien. Tenía muchas ganas que vengas, Sofie. Sí. Porque yo la admiro mucho. La admiro mucho. Bueno, es tan linda persona y tan hermosa cantante. Ay. Y cuando estaba en el programa, me daba una alegría porque ahí va gente a veces que uno, los oídos se te caen. Entiendo. Lo sufrís un poco eso porque es un show, pero sufrís cuando... Sufrís. Sufrís. Así que cuando vos venías, se daba... Ay, qué alivio. Vino alguien que sabe cantar. Me animo a hacerte una pregunta de ese tema. Este es el volumen. Manejalo vos. Subilo o bajalo. A ver, ahí voy mejor. Manejalo como quieras. Sí. ¿Cómo le decís a alguien que su sueño de su vida es ser artista que no tiene dotes para hacerlo? Primero que todos venimos con un don. Si no ese es el don, hay que buscar el otro. Porque todos venimos con un propósito. Y es importante cumplir ese propósito porque si no somos felices con lo que hacemos, hacemos infelices a todos los que nos rodean. De modo que si ese no fuera tu don, pues búscalo, búscalo, seguí buscándolo. Hay gente que lo tiene como más espontáneo. ¿Pero te hablás de algo artístico? No necesariamente. Pero mi sueño es hacer mis canciones y cantar y llenar un teatro porque es el sueño de mi vida y añoro y canta como el orto. Seguí cantando. A ver qué pasa. Ah, ese es tu consejo. Si es realmente el sueño de tu vida. Eso. Ahora, si realmente la realidad te va a ir diciendo. ¿Querés escuchar la realidad o no querés escucharla? Pero divertite con lo que hagas. Disfruta con lo que hagas. ¿Sos feliz haciéndolo? Entonces, hacelo. Seguí haciéndolo. No le vas a hacer daño a nadie con eso. Ahora, los oídos de los demás te dirán, es por aquí, es por allí o, viste, dedícate a otra cosa. Pero hay que saber si es genuino ese sueño o si es inculcado también. Sí, o un sueño banal de querer ser famoso. De 15 minutos. De los 15 minutos de Andy Warhol. Ok. Y el hecho de los que quieren ser famosos, que van por eso. A muerte. Sí, ya no están en Gran Hermano y por ahí se suben a quilombos y cosas solo para ser famoso. ¿Qué concepto tiene en vos eso de querer ser conocido porque sí? Mira, en la naturaleza hay una ley. Lo que nace rápido, muere rápido. Claro que sí. Entonces, eso rige para los famosos. Para los que quieren ser famosos. Excelente definición. Sí, güey. Cuanto más fuego, más rápido son las cenizas. Sí. Más vale dos pájaros en mano que un 100 volando. No, no, pero eso no tiene nada. No, pero no se quería quedar afuera. Es de otro programa. No es tu don, Sofí. La metáfora. La metáfora. No, y además imagino que en esos casos que son subibajas rápidos, también es difícil de procesar mentalmente el éxito porque es como una montaña rusa. Por supuesto, por supuesto. Porque es un engaño. Vos hablaste de los sueños inculcados. Me reinteresa eso. O sea, ves mucha gente que persigue sueños que sentís que no... No le pertenecen, que fueron inculcados o por su familia o por su medio ambiente o por la televisión o por los amigos. Tendemos a ser más influenciables que antes todavía. Ahora, la familia te da mandatos. Es así. Y a lo mejor no era tu mandato. A lo mejor era el mandato de tu mamá o tu papá que quería hacer eso. Eso tiene que estar claro de algún modo. Lo tiene que tener claro el padre y la madre. Porque la criatura no lo puede tener claro. Si no cumplió su sueño, no se lo pase a su hijo. Su hijo tiene su propio sueño. Claro, y como hijo... No le heredes la deuda. Claro. No le heredes la deuda. Y como hijo aprende también cómo poner límites. Cómo decir, mirá, no me hago cargo de esto que era lo que vos querías para mí. Cuando ya sos un poquito más grande. Claro, sí. Cuando vas descubriendo un poco la vida. Claro, claro. Y bueno, sí. Cada vida es una vida preciosa. ¿Y tu sueño no fue inculcado? Sí, fue inculcado. ¿Ah, sí? Sí, fue inculcado. Porque mi madre quería ser cantante. ¿Y no pudo? No lo hizo. Entonces quería que yo fuera artista, digamos. Fue un stage mother. Lo que se llama en inglés el stage mother. Buena palabra, mirá. Stage mom. Stage mom. Que quiere que la nena esté en el escenario. Uf. Es igual de tóxica. Medio gypsy. Pero es tóxico como la madre que quiere que juegue al fútbol, ¿no? Viste que le grita. ¡Ah, le corre! Es lo mismo. O los padres del tenis, ¿no? Que son muy... Carajo, esos padres. Pero pará, ¿fue inculcado y fue un tema? O sea, fue... No, fue... Yo tenía también ese deseo. Pero fue muy pushed. Muy, muy empujado, ¿viste? Muy, muy empujado. Lo que me hizo es no tener una infancia de juego, una infancia, es decir, sino de mucho trabajo, de mucha responsabilidad. Hay edades que uno tiene que hacer otras cosas. Pero después fuiste eso al fin. Fui en otra dirección, pero fui. Pero eras. ¿Y cuándo encontraste el juego, que capaz no tuviste más de chica? La primera vez que canté en un escenario, en un ciclo que se llamaba La Nueva Canción, que estaba Facundo Cabral, Mercedes Sosa, y yo había juntado 12 canciones como pude. Y fue el momento que fui libre, porque creo que eso es lo que hay que buscar, ser libre con lo que uno hace. Fue una sensación hermosa. Y en el momento mismo me di cuenta que era por ahí, y por ahí seguí. ¿Puedo dar una recetita para buscar cuál es el propósito de uno en la vida? Por supuesto. Todo aquello que hagas, perdiendo la noción del tiempo y del espacio, donde parece que pasó una hora y pasaron tres, o al revés, eso te está diciendo que eso es por ahí, que ese es tu camino. Hermoso. Qué lindo. ¿Sabés que hablaba hace poco con amigas? Hacemos una amiga. Un poquito. Hablaba un poco de eso con amigas esta semana, porque cuál es el límite también, porque me encontré como en un punto de, fue un año, no quiero ser autorreferencial, como dice Miguel, pero disfruto mucho lo que hago y tengo el privilegio también de dedicarme a lo que me gusta, pero como que también hay que buscar un equilibrio, ¿entendés? Porque como que de pronto, no sé, a ustedes les debe pasar lo mismo, o capaz alguien se siente identificado también, de que te encontrás laburando 15 horas de algo que te gusta, pero cómo frenás, cómo bajás, o sea, tuviste en algún momento que decir, bueno, ¿quién soy yo afuera del escenario, abajo del escenario? Sí, hay un momento en que uno se plantea eso. Hoy, además, para los jóvenes es más difícil porque la presión de los productores, etcétera, 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 que te dicen, es tu momento, tenés que hacerlo ahora. Explotate. No, y también el nivel, la posición, o sea, del país, todo eso es como el sentir que tenés que aprovechar, viste, los momentos. Sí, esa urgencia, ¿no? Eso, como una urgencia. Hay un sentido de urgencia, que por eso tenemos ataques de ansiedad, y todo eso viene por esa sensación de urgencia, que es ahora, es ahora, es ahora, porque ahora se pasa el momento, porque eso no es así. Y además, sí tuve en algún momento de estar, ¿quién soy yo? Si la del escenario, digamos, o la de la platea. Es un momento en que hay como una pequeña crisis, porque es una pregunta profunda, porque en el escenario uno da lo mejor, de uno sale en el escenario, y entonces por ahí no te gusta el personaje de la platea. ¿Cómo que para la vida te queda la resaca? No, queda otra parte tuya, porque tenés las dos partes, o mil partes, pero el escenario convoca como lo mejor de uno, lo más generoso, lo más creativo, lo más lúdico. Bueno, en tu caso que hay un gran compromiso, no siempre pasa, ¿no? Bueno, bueno, claro. Sí, que estás dando, darte todo el tiempo. Y por otro lado, a lo mejor cuando te bajás del escenario no sos igual. O sea, eso en un momento fue un conflicto. Eso con el tiempo ha empezado a parecerse más una a la otra, o sea, la de arriba a la de abajo. Y el consejo es no rechaces a la que se baja del escenario, abrazala, porque también es tu parte. Eso que vos decías de disfrutar el aquí ahora, que el tiempo pasa y realmente es que lo estás disfrutando, ¿ahora lo procesaste o en tu carrera realmente lo vivías así? Porque si lo vivías así fue increíble tu vida. No entendí bien. Viste que vos decís, lo importante es dar todo, vivir en lo que hay ahora. Cuando te das cuenta que algo el tiempo pasa y eso realmente que es lo que está funcionando, lo que te fluye de verdad. Sí. Hace 40 años, ¿también lo pensabas así o lo aprendiste ahora eso? No, eso se va aprendiendo en el camino. Por eso. Hay un momento crítico en el cual te das cuenta de eso. Y bueno, es muy interesante porque tomás conciencia de qué es actuar y qué es no actuar. Parece sencillo, pero no es tan sencillo. Y es muy interesante. Yo amo el teatro porque el teatro es la madre de todo lo demás. Todo el mundo que hace alguna cosa de comunicación debería hacer teatro primero. Porque las leyes que rigen el teatro rigen todo lo demás. Y además son las mismas leyes que rigen la vida. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, vivir y morir. Lo instantáneo, lo efímero. Eso te lo enseña el teatro todas las noches. Tiene un principio, una mitad y un final. Y nunca más se repite. Eso es una lección de vida. No es una técnica del teatro. Bien, ¿y eso solamente implica y respecta a obras profundas? ¿O en una revista es lo mismo? ¿En una obra pochoclera de Puertas en Carlos Paz es lo mismo? ¿Subestimás eso o no? No, porque yo he aprendido que aquello a lo que digas que sí, aquello a lo que te comprometas, es igual si es Shakespeare o el programa de Tinelli. ¿Se hace con el mismo compromiso o no se hace? ¿En tu caso? Esa es mi elección, claro. Y otra preguntita más después, vamos con la que irá. ¿Sentiste culpa alguna vez de que te iba muy bien en un lugar, en un país difícil? ¿O que te iba muy bien y a muchas pares no? Nunca me ha ido muy bien. Y si me ha ido muy bien es por muy breves términos. Otra cosa que tienen que entender aquellos que quieren ser artistas es que es la incertidumbre constante, es la escuela de la incertidumbre. Hoy estás aquí, mañana estás allá. Y después subís y después bajás. Y no hay ninguna estabilidad. Otra cosa que hay que aprender es a escuchar el no. Lo que más van a escuchar es no. Hablo de los artistas, no de los que quieren ser famosos. Es un camino muy difícil. Hay que entender que no es nada fácil que afuera todos lo vemos de una manera y que es muy distinto por dentro. Es muy distinto. Así que hay que ser fuerte para ser artista. Y teniendo en la materia prima talento, ¿cuánta suerte hay que tener para hacerlo? Uy, la suerte es fundamental, la suerte. Qué feo, qué garrón. No, es que a veces se cruzan las cosas de una manera en el destino. Hay que llamarlo suerte. La suerte importa, la suerte importa. Y el talento importa, las dos cosas. ¿Hay algún punto en tu recorrido que tengas como hitos así de suerte o como cosas muy puntuales que decís esto que me pasó fue increíble? Eso medio como de destino, ¿entendés? De algo que estás viendo vos tu peli desde afuera y decís, bueno, esto yo no lo puedo creer. Sí. Cuando me exilé, que fue en el 74, me fui a Perú. Y me fui el 28 de septiembre, el 3 de octubre, yo cumplo años. Y ese día hubo un terremoto de 7.6, el más largo del siglo. O sea que más cosas no se podían pasar. En Perú, sí. Cuando pasó el terremoto, entre, no sé, las paredes rajadas, mi hijo chiquitito que yo lo tuve en brazos debajo de un marco de una puerta y decía al aeropuerto, al aeropuerto. Mi único deseo era huir de ahí. Cuando se calmó un poco, porque después vienen réplicas infinitas, yo estaba sentada, era una pensión muy fea y muy triste, y estaba sentada allí con un grupo de gente que había salido con nosotros y no sé de dónde dije, esto no me va a vencer. Yo voy a llevar a Broadway, voy a llegar. En el medio del terremoto. Un poquito de hambre, en el medio, en uno de los peores momentos. Voy a llegar a Broadway. Voy a llegar a Broadway. Y sin temblarme la voz. Claro. Y a los seis años de qué. Tranqui, si eso no es un milagro. No, pero también tiene que ver con lo que está respaldada por el talento y también tu forma de ver las cosas. Porque te digo, al final nos damos cuenta muchas veces, incluso cuando prejuzgamos artistas que después conocemos, que les fue muy bien o les va muy bien y nosotros los subestimamos, después los conocés de verdad y decís, claro, no era casualidad. Vos sabés que si uno hiciera eso con todo el mundo, no con los artistas, y pudiera escuchar la historia de cualquier persona con la que te toca estar, se produce una empatía inmediata. porque todos atravesamos casi las mismas tormentas. A todos nos han pasado cosas tremendas y todos supimos superarlas. En el momento que uno conoce al otro un poco más, se hace lo que se llama empatía. Esa cosa de, bueno, vos sos como yo. Estamos aquí en esta nave de la vida y nos van a venir tormentas y las vamos a superar y va a venir otra más. Y eso, si lo hiciéramos más seguido y si lo pudiéramos hacer con más gente, ¡guau! Habría un cambio. Si es verdad que se le exige mucho al artista o se siente empatía con el artista porque está expuesto. Claro, y uno hace fantasías, pero yo misma las hago con artistas que no conozco. Obvio. Yo misma lo hago, aún sabiendo cómo es. Así que no es algo para... Sí, hay algo que siento que pasa ahora mucho que tiene que ver con el tiempo porque también lo hablamos un poco la vez pasada respecto de las redes sociales y todo eso. Hay algo de dedicarle tiempo a las cosas para entender verdaderamente lo que sucede. Digo, para vos conocer a una persona y llegar a empatizar o entender cuál es su flash o qué cosas le pasaron, tenés que sentarte a charlar primero. O sentarte a escuchar. A escuchar sobre todo, a escuchar. El arte más grande es escuchar. O sea, fíjate que en el teatro también lo más difícil no es actuar, es escuchar. Otra lección para la vida. Lindo. Historia aparte. A ver. Nosotros somos de la 85, 86. ¿Vos qué naciste? ¿Nos 90? 97. Bueno. Los quiero matar. Bueno, sí, sí. Nosotros escuchamos mucho el artista diciendo me exilié cuando me exilié, cuando me fui, cuando me escapé. ¿Qué era exiliarse en ese momento? ¿De qué te enteraste para decirme tengo que ir? ¿A dónde te vas? ¿Qué te llevas? ¿O qué hacías? Claro, ¿cómo sucede que te vas? Sucede que una mañana te despertás y lees en el diario que estás amenazado de muerte por las tres A, junto con otros cuatro artistas. y sucede que te dan 48 horas para irte. ¿Eso decía el diario? Sí, porque eso se publicaba en los diarios. Las tres A lo publicaban en los diarios. Entonces ahí tienes que tomar la decisión, ¿me voy o no me voy? Y en ese caso, como te cuesta mucho creer que, uy, ¿qué pasó? Es como, ¿verdad? Contamos con la ayuda de un periodista que trabajaba en Crónica en ese momento y que viste que tiene relaciones con la policía, con los... Entonces pedimos averiguar si la amenaza era auténtica. Él nos hizo, nos encontramos con él, fuimos con él en un auto, en Arenales y Montevideo, él subió solo a un lugar que nunca supimos cuál era y averiguó si la amenaza era auténtica. Cuando bajó, nos dijo, es auténtica. ¡Uf! Ahora, si dejas de cantar, yo te nombro libertad. ¿Y de qué será? ¿Cómo, cómo, cómo? Si dejas de cantar, yo te nombro libertad, ¿y de qué se ríe, señor ministro? Te podés quedar. Y en ese momento tomé la decisión de la que nunca me arrepentí, la más sabia que he tomado, creo. Lo miré a Favero, que era mi pareja, que estaba ahí al lado mío, y le dije, vámonos, porque ahora me piden esto y después me van a pedir que me baje los calzones. ¿Pero para quién te estaba pidiendo eso? Para los que no conocemos esa historia y no la vivimos. ¿Quién fue el que te dijo, te estaba buscando, ya sea para que te vayas o para matarte? ¿Y por qué? La estresa se llamaba Alianza Anticomunista Argentina. Se decía que estaba organizada por López Rega, que era el segundo de Perón. O sea, yo soy exilada del peronismo. Y dos veces. Porque volví, porque soy cabezadura, y cuando volví a estrenar el teatro me pusieron una bomba. Y ahí me volví a ir. Y ahí estuve 10 años afuera. ¿Y quiénes eran los otros que amenazaban con vos? ¿Conocidos por vos también? ¿Amigos, colegas? No, no, mi amor, es una entidad. No, cuando vos me dijiste en una lista que éramos cuatro artistas. Sí, cuatro artistas. Era Brisky. ¿Norman Brisky? Sí, Norman. Alterio. Héctor Alterio. Guaraní, Brandoni y yo. ¡Uf! Aparte, estamos hablando de primera línea. ¿Y vos fuiste la única ahí que tomó esa decisión o ellos se quedaron? Todos se fueron. ¿Y por qué los perseguían o los amenazaban? Alterio ya estaba en España. ¿Por qué los amenazaban? ¿Por haber dicho algo? ¿Porque una canción decía algo? Por cantar, por ejemplo, Yo te nombro libertad, o de qué se ríe señor ministro, o actuar para las ollas populares, o para los presos políticos, por eso. ¿Y querían que te vayas, que dejes, o matarte? Bueno, te daban las dos opciones. Eran muy amenazas. Eran multiple choice. Qué terrible, boludo. Me emociona que siempre hayas vuelto igual, que varios. ¿Y ese momento de la salida, que me llevo, que dejo, o sea, ¿cómo se transita eso? Y como se puede, porque es como una urgencia tan grande, ¿viste? Por eso cuando yo veo ahora la gente huir de Gaza, o cuando huían de Ucrania, los comprendo mucho lo que significa eso, porque es dejar todo, ¿viste? Cerrás. Lo perdés todo. Cerrás tu casa y volviste igual y te fuiste con guita en el bolso, ¿cómo es irse? Sí, con 350 dólares y tres chicos. ¿Y sabías dónde? A lo que alcanzó el pasaje, Perú. ¿Y ahí estabas a salvo? Estaba a salvo, pero no podía trabajar, porque tienen que entender que nosotros nos hemos atrasado tanto en este periodo. Pero antes, Perú era mucho más atrasado que nosotros. Cuando salí a Latinoamérica me di cuenta que avanzada era la Argentina. Y ahí empieza su decadencia y ahí empieza su decadencia en realidad. Entonces, ir a Perú a pretender cantar canciones del Ditela era como, no sé, como pedirle a alguien... Sí, un otro idioma. Sí, imposible. De modo que, bueno, después fui a México, que es mucho más abierto. Igual no fue fácil, porque salís sin un mango, sin que te conozca nadie, porque no existían las redes, chicos, ¿eh? No te conocían ni tu puta madre. Así que había que empezar de cero. ¿Y quién te avisa? ¿Podés volver? Nadie te avisa, ¿podés volver? Porque volviste a seguir laburando, ¿no? A ponerte un almacén. Volviste y seguiste cantando tú. No, no, no. Volví una vez porque me dijeron que las cosas se habían mejorado, lo creí. Y cuando estrenamos fue cuando me ponen la bomba. ¿En qué teatro? En el Teatro Estrellas, que era donde estaba Crónica. Perdón, desde la ignorancia total, ¿qué tiene que ver el peronismo en eso? El peronismo tiene que ver la decadencia de ese momento del peronismo, cuando muere Perón y se desordena todo. La segunda vez yo me voy pocos días antes, a principio del 76, que ya viene la dictadura. Ok. No, por eso yo pensé que era en dictadura y lo tuyo era antes. Era antes. Por eso eso es lo que quedó. Y cuando vos volviste... Porque las cosas se van creando, no salen de la nada. Así que mucha atención con lo que estamos creando. Pongan mucha atención a lo que estamos creando y a lo que vamos a crear a partir del domingo. Pongan mucha atención y no voten con odio, porque todo lo que se hace con odio está destinado al fracaso. Perfecto. ¿Qué es lo que hizo esta mujer por ser tan parte de la cultura? Pero yo no la viví, ¿entendés? Porque no van al teatro. No, exactamente, por eso. Pero mi pregunta entonces antes es desde tu humildad o tu no humildad. Yo cuando fui me puse contenta por eso, porque creo que te había visto en otro momento, en algún lado, algo medio café concert era. Pero cuando fui, no sé si ahora tenés planeado otro espectáculo o volver con otra cosa, pero justo enganché también la última función. Que la última función, bueno, dijiste unas palabras muy hermosas, que básicamente dedicó toda su vida a su público. La decía todas las noches, era parte de un espectáculo. Ah, ok, pensé que era por la última función. Y como que fui con esa sensación como, qué bueno que vine y lo presencié y lo vi, como que siento que ya sos parte de nuestra cultura. Entonces como que dije, qué bueno estar acá. Mitangrit, última de ese tema. ¿Vos te animás a decirle a esa gente que sabe quién sos, pero por ahí no te vivió o no te vio en vivo, cuál fue tu rol en nuestra cultura y en nuestra historia, digamos? Porque, ¿entendés qué lugar ocupaste? Es muy difícil porque uno no puede ser el historiador de sí mismo. Su autobiógrafo, pero bueno, un poquito sí. Pero sí sé que me tocó vivir muchas cosas y algunas cosas fui muy afortunada como pertenecer al Ditela. Y como pertenecer a la década del 60, que fue una década en el mundo de mucha libertad. De todo, de los Beatles, de Rosa Parks, de Andy Warhol, del primer trasplante de corazón, del viaje a la luna. De los derechos civiles, de terminar con la parte. O sea, fue un momento de un empuje y fue un momento que pasó en el mundo al mismo tiempo, sin que tuviéramos internet. O sea, había una manera. Hay cosas que se comunican no por un aparato. Hay una conciencia que comunica. Y por eso ese momento fue tan importante. Ese momento determinó muchas cosas de mi conducta para siempre. Porque en el Ditela estaba permitido equivocarse. Su propósito era cometer errores. Equivócate. Podés aprender. No pienses que el éxito es que venga mucha gente, que tengas muchas fotos, porque haya mucho dinero. El éxito es que hagas la experiencia. Y eso me marcó para siempre. Y eso sí creo que es lo que hace que haya quedado como una leyenda alrededor de mucha gente de esa generación. Porque somos más libres que los demás. Porque pudimos, nos dieron en ese momento la oportunidad de equivocarnos, el derecho a equivocarnos, el derecho a decir lo que queríamos. Se gestó el poder equivocarse. Sí, exacto. O sea, ya se blanqueó para la eternidad. Sí. Y como era una edad muy temprana, quedó como un sello de identidad. Buenísimo. ¿Y cómo te llevas con la edad? Bien, bien, como se puede. Viste, tengo 83 años, chicos. Y entonces ahora todos se miran hacia afuera. Bueno, ok. Te gané la apuesta, se dicen, te gané. Y no es lo mismo que tener 40, tiene otras virtudes y tiene sus efectos. Pero no lo, no lo, te da, te da, te da una especie como de, es fea la palabra, pero te da como una especie de pena o de... Hay cosas que perdés, hay cosas que ganás. ¿Qué ganás? Ganás, parece un cliché, pero sos más sabio si supiste hacer lo que tenías que hacer. Sí, sí, se nota igual. Cuando tenías, pero para ser más sabio a los 80, tenés que haber tomado decisiones sabias antes. Bueno, todas las frases son... Bueno, todas las frases son... No, no soy fanática de eso. Claro. ¿Te despertás con algún dolor todos los días? A veces sí, pero varían. Claro, depende de la humedad. Sí, sí. A veces es aquí, a veces es aquí, pero nada que me impida moverme. Bueno, lo mismo dijo Messi, así que... ¿Vas a estar en el Mundial próximo? Creo que sí. Buena pregunta. ¿Te animás a cantarnos algo? Vale. Mirá, tenemos, porque trajimos las pistas, la vieja pista. Sí. Te vas al carajo, cantar lo que se me canta, 80 y cantando. Y lanzó el disco, voy a cantar lo que se me canta, por supuesto. Pero las letras y los títulos ya son épicos. Voy a cantar lo que se me canta y no me rompan las pelotas. Sí, ¿con cuál preferís patear la puerta? A ver, es una hora que no es muy de cantar esta para nosotros, pero a ver. ¿Tenés esas tres para elegir? ¿Te vas al carajo cantar lo que se me canta? Me gusta. Cantar lo que se me canta, si la hago, va a ser un estreno porque nunca la canté en vivo. ¿Te animás? Si me equivoco, el error. Bueno, en los 60 aprendiste que se podía seguir. Que viva el error. A ver, dale. Me voy a escuchar más o menos. Te vamos a poner la letra. Dale. Cantar lo que se me canta. Acá hacemos todo ese error. Es un error tras otro este programa, así que estamos bien. De hecho, es todo error. Sí, sí, es todo error. Un experimento que puede salir mal. No está la letra en Google. Está en YouTube, pero en YouTube es video. No, no, porque hay gente que la... Hay gente que se encarga de transcribirla. Ah, poné más. Si no, me... Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y tira la pista cuando quieras. ¿Ves bien ahí? Dale más grandecito porque estoy con lentes. Ahí va. Lupi. Listo. A ver. A ver. En este tiempo extraño en que cuesta la alegría, donde el insulto es una sinfonía, quien tiene tiempo para la poesía. En este tiempo de los insaciables, en que Elon Musk exhibe sus proezas, y veintiún mil mueren por día de pobreza, quien tiene tiempo para la belleza. En este tiempo de cuantos likes tienes, criptomonedas. Monedas en la santa sede, de amar por Zoom, en tardes de apatía, quien tiene tiempo para la rebeldía. Voy a desatar este nudo en mi garganta. Voy a cantar lo que se me canta. En este tiempo de idiotas globales, niños que comen en los basurales. Me pedís una selfie que sonría. Lo siento. Hoy, hoy no estoy para utopías. Voy a desatar este nudo en mi garganta. Voy a cantar lo que se me canta. Voy a desatar este nudo en mi garganta. Voy a cantar lo que se me canta. Voy a cantar lo que se me canta. Voy a cantar lo que se me canta. Para picantear. Claro, que sí. Spicy nacha, ¿no? Qué bueno, ¿no? Sí, sí. Hay que tener varios. ¿Te hacés una más? Dale. A ver qué tenemos para elegir. ¿Te vas al carajo? Sí, por favor. La que vos quieras. Te vas al carajo, que es un temón. Ayer se fue fijo en el grupo. Ojalá la canta. Vamos, vamos. Bueno, te puedo preguntar la letra. Creo que alguna vez lo contaste. Pero la letra es una historia inspirada en algo que viste vos o de otra persona. Todas las mujeres hemos sido maltratadas. Sí, sí. En algún momento. Es que es muy fuerte. Buena bajada. Es para todas aquellas. Para todas aquellas. Llegaste con flores, poemas, sonrisas, bombones baratos y un par de camisas. Yo estaba tranquila, serena, aburrida, con la guardia baja y entraste a mi vida como un elefante por una vitrina con tu gen animal, tu violencia verbal y tu abuso sexual que nunca termina, no vuelvas con flores, ni con tus excesos, después de insultarme, no vuelvas con besos. Te vas de mi vida, lleva lo que quieras, el divi y el gato y la puta heladera. Te saco de cuajo, comprarte una vida y andate al carajo. Andate al carajo. Me encierras con llave, me encierras con llave y pretendes que te ame. Un empujoncito, una voz frecada, me tiras al piso, me quemas la cara. Te vas de mi vida, te vas al carajo, lleva lo que quieras, el divi y el gato y la puta heladera. Te saco de cuajo, comprarte una vida y andate al carajo. ¡Andate al carajo! Gana de romper todo, ¿no? Gana de romper todo el estudio, boludo. Guau, loco. Guau. Es muy flasher. ¿Te puedo hacer una pregunta que no sé si la vamos a poder responder? Alta la energía, amigo. No sé si la vamos a poder responder. Vamos a ver. La letra es muy directa. Sí. Es muy clara. Sí. Y atraviesa como un puñal, digamos. Sí. Hay veces que hay letras que son muy directas, muy claras y no atraviesan. Sin importar el tópico. ¿Por qué algunas canciones traspasan y otras no? Qué misterio. Qué misterio. Eso es un misterio. Si alguien tuviera la fórmula de eso. Esa es la magia, ¿no? Claro. Y cuando haces, por ejemplo, un álbum nuevo y hay canciones que te parece que sí y otras que sí, 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 esta, ¿no? Y resulta que esa es la que va... Y eso, entonces, ¿qué es como una cuestión de destino que flota en el... Mágica. 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 Yo recuerdo que una vez en Mar del Plata hubo un problema porque los que tenían que terminar el espectáculo una hora no lo terminaron y el público viste que en Mar del Plata se pone pesado y empezó a hacer quilombo. Y entonces vino la policía y me dijo, bueno, señora, vaya a cambiarse y la llevamos a su casa. Y yo le dije, pero esto no es ropa de teatro, esto es lo que yo tengo puesto para... Y bueno, siempre fue así, me gustó disfrazarme. Me gusta mucho la moda. Pero después de la pandemia he hecho como un cambio. Ahora creo en la comodidad. Y sí. Te pasaste al show. Sí. Basta. Sí. Basta. ¿Tenés crocs? Sí, no, ¿qué es eso? ¿Conocen los crocs? No, no, no. Yo iba a ser así, me tenés que... ¡83! Si hago así, Ox A B-12 me tenés que enchecar. No, yo siempre me acuerdo en el cantando daba las evoluciones así, Nacha. Así. Sentada así, sí, sí, como si estuviese en Luzu charlando. Sí, hermoso. Para estarme preguntando recién lo de Luke, ¿tu placar es todo así, todo rockero? Sí, tengo... Me gusta la moda coreana. Wow, habría un tópico gigante. Corea del Sur. Poné moda coreana en Google. Por favor, ¿qué podemos buscar de referencias? Corea del Sur. Me gusta que son todos muy distintos unos de otros, que se ponen los pelos como quieren, que son muy... Es moda, pero es una moda de la calle, que no es de la calle como nosotros conocemos. Se disfrazan, va. Sí, se la juegan. Se disfrazan. Mezclan mucho. ¡Ándate al carajo! ¡Ándate al carajo! Con ese jogging y esas crocs todas cagadas. No, yo soy fanático del jogging, boludo. Las crocs son... Muy anime es también el tema, ¿viste? Muy bien. Sí, me gusta también. Mirá, ahí estamos viendo, a ver, por ejemplo... A ver qué hay ahí. Esperá, está medio... ¿Fuiste a comprar ropita a Corea alguna vez? No, no, pero compro desde acá. Ah, mirá. Hay una tienda coreana acá que trae cosas lindas de allá. Bueno, esto ya es más para desfile, por ahí, ¿no? No, no, eso es desfile. Es la calle. Es street fashion. Sí, pero por eso es una onda guarjoliana. Ahí están producidos. Ella dice como el transeúnte común. No, sí, se producen mucho para salir a la calle. Mirá. Más ahí. Ahí tienen tus borseos. ¿Ves? O sea, ¿mirás mucho para esta cultura? Me gusta, me parece que son muy vanguardistas. ¿En la pilcha? Sí, en la pilcha, también creo que en el modo que viven, como muy desprejuiciados, ¿no? Y de ciudades que has conocido, ¿dónde dijiste realmente acá se respira arte por todos lados? ¿Nueva York? No. Sevilla. ¿Sevilla? ¡Uy! ¡Qué lindo! Mucho flamenco. ¡Olé! Sevilla porque la vida es arte ahí. ¡Guau! Cómo ponen una flor en el balcón, cómo se visten, cómo celebran, todo es como un ritual. Y además hay un arte popular, desde que te levantás hasta que te acostás, hay gente cantando y bailando en la calle. Eso es arte vivo. ¡Qué loco! Me dieron ganas de ir. Sí, es alegría. Igual siento que Argentina retiene eso también. Sí, obvio. En cuanto a rituales. El tango, por ejemplo. Sí, también. Antes hablábamos de que el tango, y hay una frase de Fito que dice... Te atraviesa aunque no quiera, tango. Te atraviesa aunque no quieras, ¿no era? No, era el tango. Para carabelas, nada. Hay una del tango que es lindo, es decir, el tango te espera. Esa es otra. Hay un momento en que vas a caer ahí. Pero decíamos que, por eso, aunque no te interese o no lo consumas, si lo escuchás, te lo trae bien una banda en vivo y tocamos Garganta con Arena. Y te lleva puesto. Y claro. Porque fue la época de gloria del tango. Fue una época de autores muy valientes. Es decir, cuando digo muy valientes, ¿qué quiero decir? Que exponían su mundo interior, sus dudas, sus dolores, sin ninguna inhibición. Y eso hace que perdure y que sea tan auténtico. Pregunta trillada, de previa, ¿eh? A ver. ¿Tenés que mandar a otro planeta, a un mundial de artistas, a quién representa Argentina? ¿A quién mandas? ¿Uno o una? A representar a Argentina como artista. Pueden ser tres igual. Digépolo. ¡Uh! Ok. Y contanos quién es para los que somos 87, 86. Digépolo es un... Manzi también. Son renacentistas. Es decir, hacían muchas cosas bien. Escribían, actuaban, componían. Digépolo es una criatura muy fina, muy sensible, muy poderosa, muy sincera. Y que ha escrito las cosas más bellas, verdaderas, salidas de su alma. Para salir del alma y escribir hay que ser muy valiente. Yo adoro a Digépolo porque era frágil afuera y fuerte adentro. ¿Qué deberíamos buscar de él, los que no lo consumimos? Lo más conocido es Cambalache. Ok. El mundo fue y será una porquería. Ok. Ya lo sé. ¿Y actuando? Pero, pero también hay cosas. Tormenta. Tormenta es un tango que podría haber sido escrito por Shakespeare, donde plantea las dudas que el hombre tiene ante la fe en Dios. Está llorando. Aullando entre relámpagos, perdida en la tormenta, busco tu nombre, Dios. ¿Escuchás esto en tu casa? Sí, escucho tango, sí. Escucho tango flamenco. Tú entre relámpagos, perdida en la tormenta, de tu interminable Dios, busco tu nombre. Yo me enseguezca entre el horror, porque preciso luz para seguir. Lo que aprendí de tu mano, no sirve para vivir. Yo siento que mi fe se tambalea, que la gente mala vive Dios mejor que yo. ¿Qué te parece? Todos cantaban la justa, ¿no? Sí. Bien. Bueno. Última, que tiene que ver con el tema de la edad. ¿Es casualidad que estés también? ¿O no te la pegaste con cosas? No, no. No es casualidad. Si vas a querer... Ser joven lleva mucho tiempo. Es decir, tenés que empezar muy temprano a cuidarte, a comer lo que tiene que ser, a pensar... No pensar positivo, eso es una fórmula. A escuchar tu voz interior, a no obedecer a lo que el sistema te está inculcando. A valorar la libertad como el valor más preciado. Y a estudiar, porque se puede estudiar. Digo, hoy el conocimiento en cuanto a lo que te hace bien y no te hace bien, está a la mano de todos. No hay que ir al Himalaya, ¿viste? Si querés meditar. Y no hay que ir a la... La India. Claro. O si querés tener conocimiento, está muy, muy a la mano. Eso sería. Conocerte. Mira, ya lo dijo Sócrates hace tanto tiempo, ¿no? Conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. ¿Nos conocemos a nosotros mismos? ¿Verdaderamente nos damos cuenta de quiénes somos, de las capacidades que tenemos, del milagro viviente que somos? ¿O estamos distraídos en la marea de la actividad, de las pelotudeces de alrededor? Esa es una pregunta que hay que hacerse. Y cuando uno se hace esas preguntas, las respuestas empiezan a venir. Yo tuve la fortuna en esos años de aprender mucho, de estar en los lugares claves donde se producían los grandes cambios en cuanto a la salud, lo que se llamó en ese momento el New Age, los aportes de vitaminas que antes no los teníamos tan a la mano. Estudié medicina en ese tiempo. Entonces, hay que saber quién es uno por dentro, no solo por fuera. ¿Pero no te lastimaste con pucho, con alcohol, con drogas? Ah, no, no, nunca. Mi única adicción es la harina. La peor. La peor. Peor que la cocaína. Te regalamos una baguette. ¿Vos oliste algo distinto acá cuando entraste? Porque hay una mezcla de marihuana con chisito. No tengo, en mi sentido de olfato no es mi... Ay, qué bueno, porque sos fuerte. Sabés que estuvo, tenemos un par de bolsas de chisito gigante y teníamos miedo de que entraras al estudio y dijeras, qué desagrado, qué peste. Sí, no, pero... Yo no sé nadie para decírtelo, pero el zarpado lo sabia que sos. O sea, se siente, te golpea y te dice, no de obsecuente. Te golpea porque sos sensible. Sí, 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 bueno, sí, pero digo, como que es una palabra que realmente te la da el tiempo, la palabra sabia. Porque podés saber cosas, pero es como que dice, la naturaleza es sabia. Es como, tenés que ser inmenso para hacerlo, ¿me explico? Tenés que experimentar mucho y ser consciente de lo que estás experimentando y atreverte. Atreverte a que la vida te va a poner todo por delante y que siempre somos capaces de elegir, aún en la circunstancia más extrema. Esto es algo a la que la gente se resiste mucho cuando le decís, siempre tenés el poder de elegir. Y dices, no, 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 no. Y pongo el ejemplo más extremo que se me ocurre. Y es una persona a la que están torturando. Aún en ese caso, tiene la opción de elegir. Puede delatar al compañero o puede cerrar la boca. Si en esa opción, tan tremenda, tan última, tan extrema, se puede elegir, ¿cómo no vamos a ser capaces de elegir lo que hacemos y lo que somos? Y ya que vienen las elecciones, elijamos bien. Perfecto. Gracias. Acá, bebés. Acá, bebés. Goni, te noto afligido. No, 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 eso no, 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 no. ¿Estás bien? No, no. Estoy, sinceramente, escuchándola con mucha atención. Vos sos una artista. Gracias. Me sentí muy identificado en muchas cosas que dijiste, me sentí muy bien y realmente me atravesó, me atravesó muchísimo. Somos todos muy sensibles acá, Nocha. Gracias por estar aquí. Gracias. Está bueno. Gracias a los que escuchan, a los que valoran esta charla. Es zarpado. O sea, es verdad, es lo que hablamos antes, la diferencia entre el tiempo, la fama, el ser artista, no ser artista, ser sabio. Es mucho más interesante charlar con alguien así que con alguien que está súper hypeado y que está de gira y que la rompe y que tiene 50.000 millones de seguidores. Al fin y al cabo, no sé, es algo que se siente. Como cuando se sentó Patricia Sosa acá. Y creo que al fin y al cabo, lo que uno quiere, o sea, obvio, a veces uno tiene momentos donde te das cuenta que alguien está repegado, bla, pero creo que quiere permanecer en el tiempo y estar toda la vida dedicándote a lo que te gusta. Y creo que Nacha es una de las que lo hizo. Toda su vida se dedicó al arte y estar arriba del escenario y eso es lo más difícil de todos. Podés tener un re buen momento, te la ponés, te subiste al poni y la quedaste ahí. Y no, ella estuvo arriba, estuvo abajo, estuvo en Perú, en un terremoto. En un terremoto. Terremoto. Gracias. Estuvo en Broadway. Muchas gracias. Un gusto muy grande. No, para mí también. Es que les agradezco mucho a todos. Es muy flashero el nivel de atención de toda la gente afuera, boludo. Sí. Estaban como todos así. Yo veía de repente las caras y era, bueno, la misma que teníamos nosotros. Gente respetuosa. Sí. Por eso nada. Yo le veía las caritas a ustedes y me dan una ternura. Ay, la concha de la lucha. Ay, vos. Estoy de la puta madre. Por favor. Nació una nueva pandemia. Es la nueva cepa. Veníamos bien. Es que, ¿cómo le decís que no? Yo no puedo decirle nada. Ah, pero intervente. Una intervención artística. ¿Cómo decís que no, boludo? Están dedicando tiempo de su vida, amigo, para hacer esto. Y no podés... Pero pará, pará. Es un... Mirá, es Perfo, Perfo. ¿Qué están buscando? Están buscando algo, ¿no? Falopa están buscando. No, no hables así. Chisitos no hay más. A ver. Tómate tu tiempo. Ay, nos escuchamos. Tranquilo. No hay audio afuera. No hay audio. No hay audio. Esperen, esperen, esperen. Afuera no hay micrófonos. No se escuchan nada. Bonnie está jugando al pan y queso para llegar hasta ahí. Sí. Esperen un poquito. Bonnie, de que se fue a Chile con la novia, lo dejó. Tiene menos pierna que el Teniente Dan. Sí, pero hermano, ¿qué hiciste allá? ¿Qué te tomaste un sidenafil de oro? Te rompé la huevo, amigo. Para el otro lado, acuérdense. Para el otro lado. Paciencia. Espalda acá. Ustedes sin mirarnos a nosotros. Eso. Eso. Y Bonnie lo más lejos que puedas. Todo es para que se vea más lindo, chicos. A ver. Hola, sí. Bueno, somos de Mendoza, hemos venido y... En el medio, Bonnie, por favor. Esta noche los invitamos a la trastienda que vamos a hacer nuestro espectáculo multipremiado que se llama Dementes. Por algo tenemos esto, ¿sí? Perdón, perdón. ¿El vino que está ahí tiene que ver con lo tuyo? Es nuestro vino, mirá. Muy bien. Dice, baja nuestro canto por las acequias de la ciudad. Las acequias las tenemos allá en Mendoza. Sí. Y es el vino que hacemos nosotros, que también le hemos puesto la etiqueta de Soñé que volaba. Me encanta. Así que podemos volver mañana y hacemos algo bien grande, pero ahora les regalamos algo, si quieren. Pero hoy o mañana. Es chiquito lo que trae. Hoy o mañana. Bueno, pero como vos quieras. Ahora, ¿qué? Y ahora, ahora, ahora. Háganlo ahora. En la trastienda, ¿hoy a qué hora? También vamos a estar en la trastienda. Hoy a las 20.30, mañana a las 23.30. La Buenamosa, lo buscan en las redes, está ahí, va a estar buenísimo. Qué linda la trastienda. ¿Les regalamos algo? Adelante, dale, por favor. ¿Hacemos reflexión? ¿La misma? Debas al carajo. ¡Fue! Desde el confín del silencio, ya se percibe su magia. Viento que siempre contagian entre los pueblos andinos, vibrando se abre el camino, la noche de serenata. Dos, tres. Vuelve la buena moza, sin otra cosa, el buen deseo, de construir caminos, forjar destinos, firme y certezo. En su canto trae fantasía y realidad, giro de la mente que pretenden despertar, dudas y preguntas que nos suelen acercar, al niño que fuimos y solemos recordar. Desde su lado se acercan las musas, no tapan las olas del mar, derriban paredes, diluvian estrellas que anuncian una tempestad. Apriete los dientes, inspire profundo, viajemos en complicidad. Aquí esta aventura comienza, no tenga vergüenza. Vamos a arrancar. Gracias bestia, esta noche en La Trastienda, los amigos. Bueno, entonces, podemos cantarle algún humor, alguna de... Ya está, ya está amigo, ya está. Y mañana nos esperamos a todos también en La Trastienda. Eso sí, mañana en La Trastienda, nombre... A las 20.30 y mañana 23.30. Perfecto, así será. La Buenamosa de Mendoza. La Buenamosa de Mendoza. Gracias por venir en serio y bueno, nada. Gran abrazo. Sí, pueden dejar el vinito ahí o no. Sí, sí, obvio. Si el vino siempre se acepta. Bueno, che, estuvo re lindo el programa de hoy. La verdad que sí. Hablamos de todo. No quiero exponer siempre lo del tema del chat y eso, pero hay gente que no me parece que... Bueno, pará, pará. No, no, me agoté. Me agoté y por culo. Decidámoslo, decidámoslo. No, no, no quiero que nos... Pará, pará. Déjame bajar la data. Dale. Porque también pasa lo mismo en cartucho, por eso cerró el chat. Estamos haciendo una nota con alguien que quisimos que venga, que tratamos de conseguir, alguien muy importante, que tuvo que organizar, que es muy sabia, que tiene sus opiniones, políticas, no políticas, cualquiera tiene opiniones políticas y yo creo que aunque, a ver, hoy en día también, aunque uno quiera, los que están convencidos de lo que dicen no lo están diciendo con maldad, simplemente son posturas y demás. Y siempre están en el chat justamente los más ruidosos, los del último banco que tiran borradores, haciendo comentarios de la voz, la edad, a quién se parece. Como que yo creo que nos están meando y no solamente no es que cerrar el chat, yo no quiero que nos escuchen, quiero que vayan a escuchar otro programa. No me importa a mí el número. Sí, boludo, pero es imposible controlar eso. Sí, no, no, sí. O sea, quiero que sepan que los desprecio, que no los quiero. No quiero que escuchen mi programa. O sea, vayan a escuchar otra cosa, amigo. O vayan a pintar pijas en las paredes con aerosoles, a dibujarle una verga en la boca a alguien en un cartel. No nos escuchen. O sea, en un momento somos una comunidad. Ustedes allá, nosotros acá. Nosotros no existiríamos sin ustedes y ustedes no estarían acá sin nosotros. Entonces, dale. O sea, está bien lo que estoy diciendo. No me importa que se queden. No me importa que el chat sea para alimentar esa gilada. Porque nosotros queremos evolucionar. Queremos ser mejores. ¿Entendés? Entonces, no rompan las pelotas. Bueno, ¿entendés? Hay cosas que no tienen que ver con el programa que estamos haciendo. Somos grandes, tenemos cinco años más que hace cinco años, como ustedes calculo. Y tenemos otras búsquedas. Queremos ser felices. Charlar con una mina y mirarla a la cara. Recién a mí esta mina me atravesó una banda, una mina de 82 años. No, que sí. ¿Entendés? Yo quiero mirar el chat porque el chat quiero que nos nutra. Quiero que sean buenas preguntas. O que diga qué hermosa canción. O pregunten cosas sobre los lunares. Pero la gilada es como que no las queremos. No queremos cerrar el chat. Simplemente quiero que vaya... No escuchen más, Olga. Corta. Eso. Sí. ¿Forros chupapijas? No, no, no. No hace falta. Eso también. Estoy pensando... ¡Andate al carajo! ¡Carajo! Estoy pensando cuál puede ser una posible herramienta. Ya está, ya se lo invité. Porque ya aparecen también los pelotudos. No, no, no. No me voy a subir a esa. Por eso, no te preocupes. Yo me hago cargo de eso. Como, por ejemplo, si alguien dice algo en otro programa, yo no me hago cargo. No, pero pará. No pueden, por lo menos, podemos establecer como una regla ética. Pero es muy difícil con 45.000 personas controlar el chat también. No, no hay que ponernos a controlar. Es que mejore. Tenerlo, pero no subirse a esa. No. Nosotros acá en esta mesa decimos. Si yo, si yo tengo, invito a mi casa a comer a un rabino y un amigo adentro de mi living, que también lo invité, le dice judío de mierda, yo le estoy dando lugar a ese tipo en mi casa para que le diga eso a él. Entonces yo no quiero ser cómplice de esto, boludo. ¿Entendés? Tampoco importancia. Me chupo un huevo. Yo cobro igual. Tenemos mil marcas. Pero quiero ser feliz, boludo, acá adentro. No que ensucien, boludo, que nos pijen. Podemos establecer. Váyanse a la verga. Pará. Yo creo que hay algo. Vayan a mi programa para varones que tiran borrador y listo. Ya fue. Te banco en todo lo que decís. Si somos felices. Pero digo, ¿podemos establecer, aunque sea la regla, de que antes de escribir cualquier estupidez porque es gratis y porque están al pedo, lo piensen dos veces? O sea, como ejercicio por ahí eso ayuda. Como establecer un primer filtro de, che, esto que estoy escribiendo, suma, ayuda, tira buena vibra, aporta que el mundo sea un poco mejor o es solo caca lo que estoy escribiendo. Por ahí, un frenito. Que está bueno jugar al rinraje, pero nosotros hasta tenemos momentos y generamos momentos para que esa especie salga y joda. Cada uno tiene su tiempo. Sí. ¿Entendés? En el chat, cada uno tiene su tiempo para cuando te gusta la música, hablar sobre música. ¿Te interesa el cáncer? Hablar cuando viene el médico. ¿Entendés? Cada uno tiene su momento. Jodemos con que el goni se coge a Lerner. Ahí vamos a darle, vamos a tirar borradores. Está el contexto para cada cosa, pero a veces no es el contexto. Pero encima ni que estuvieron encadenados así, tipo la naranja mecánica que los están obligando a verlo. Por eso, tío, no es que se vayan, váyanse, no los queremos. Eso es lo que dije recién, que sí, así. Pero, no, a los desubicados, esperen el momento para joder. Hay momentos de joda. Hay una cosa que es... Todo es joda acá. Sí. Pero dale. Mamina, boludo, chen, te digo, es una institución, no hablen de otra cosa. Y hay algo que nos pasa a nosotros también, que es que es verdad que después, yo ya sé, hay muchos comentarios que dicen, bueno, no le den bola al chat y listo. El chat es una linda herramienta, digamos, que podría ser una cosa constructiva y por eso le dedicamos tiempo. Porque hoy en día, haciendo un programa de streaming, el chat tiene un lugar importante que antes por ahí no tenía. Entonces, como no queremos nosotros ni cerrarlo, por eso nos tomamos este tiempo también para hablar. Esto estábamos hablando antes de arrancar el programa de hoy. Sí, digamos, es una herramienta dentro de esto nuevo que está... No, bueno, pero ahora el chivo en cualquier lado lo tira la piba. Está buscando instrumentos musicales, se va a oiga profunda. Larpon. Bueno, basta, basta. Seamos felices, boludo. Si es tan corta la vida para destirar mierda, dale. O después te encuentran una cosita en el pulmón y te haces el bueno. No, no, Miguel. Hacelo ahora. Sí, 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 sí. ¿Eh? Hacelo ahora. Sé bueno ahora. Hoy Mati, cuando me estaba chequeando los murales, me dijo, igual después venía a verme. Y dije, bueno, 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 rey. ¿Sabían que el 30 de octubre llega a la Expo Estudiar en Europa en el Hotel Sheraton? Hay un montón de oportunidades de estudio en Europa para los niveles universitarios de licenciaturas, maestrías y doctorados. ¿Vos te fuiste a estudiar afuera? Sí, qué linda experiencia. ¿A dónde? A New York. Ay, qué lindo. Pero estuve también estudiando inglés en Europa. Y estuve un tiempo. Agarré una nueva filosofía que era como, uno no siente que vivió ahí hasta que tenés que comprar papel higiénico todas las semanas. Como que eso me hacía sentir que vivía ahí, ¿entendés? ¿Conociste gente de todo el mundo? Conocí gente de todo el mundo. Además fui, yo tenía 22 y era medio una escuela. Y tenía miedo de que sea gente mucho más chica, ¿no? Y había tipo gente de todas las edades. Y eso está bueno también. Como que uno flashea, bueno, hasta los 25. Yo decía, antes de los 25 tengo que irme a estudiar afuera. Y había gente de todas las edades. La salida está en el 6, ¿estás diciendo vos? Nunca dije eso. Ah, la Expo Estudiar en Europa. La Expo Estudiar en Europa tendrá lugar el 30 de octubre en el Sheraton. Y es organizada por la Delegación de la Unión Europea en Argentina. Escanea el código CUR en pantalla que te lleva directo a la página web. Ahí vas a poder completar un formulario para inscribirte en el evento. La entrada es libre y gratuita. La entrada es libre y gratuita. Y si a alguno le quedó pendiente la experiencia de estudiar afuera, lo quiere vivir o no. Unión Europea tiene muchas oportunidades de estudio. Averiguá todo sobre las oportunidades de estudio en la Unión Europea. El 30 de octubre de 16 a 20. Bueno, linda, linda datina. ¿Ustedes fueron a estudiar afuera? No, yo... No, no, no. No estudié afuera. No, no. Yo viví... Yo quería estudiar en un momento en una escuela en Berkeley. Quería estudiar en música. En Boston. Bueno. Sí, pero... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sí, sí. Flaché porque tenía una onda muy yacera y yo no. Yo viví en Rivera Maya. ¿Cuándo viviste? ¿Dónde viviste? No, 12 días. No, eso no es vivir. Qué lindo. ¿En Punta Cana? No. No, en Caribe, sí. No, eso no es irte a vivir. Sí, sí. Si tuve que comprar papel higiénico. Bueno, pero eso porque hacías mucha caca. Claro. Sí, estaba descompuesto. Sí, bueno. Porque tomé agua de la canila. Que no necesariamente no era potable, sino que no era la que estábamos acostumbrados a comer. Vivir, viví en París. ¿Cuánto tiempo? Cuatro días. Eso no es vivir. ¿Cómo no? Es que no es vivir. Aprendí cultura, fui a Montmartre. Respiraste. Sí, fui al Disney Store. Sí, no, pero vivir es empezar a tener una rutina en el lugar, por lo menos. Bueno, bueno, viví en Nueva York. ¿Cuánto tiempo? Una semana cada... No. Una semana por año viví en Nueva York. No. Uy, qué dulce estás, Rey. La verdad que sí. Y los últimos años, dos. ¡Eh! Qué linda bicicleteada que quedábamos ahí, ¿eh? Eh, eh. Ay, no sé lo que la pasamos. Ya, ya, ya. Escuchá esto. Pará, pará. ¿Te podemos contar algo? Terminé el programa, chicos. Terminé el programa, ¿eh? Ahora pueden putear. Ahora pueden putear. Esto es bonus track. Escuchá. A ver. Entramos en la de alquilar... No es alquilar, tipo en las maquinitas, como las que están acá en la ciudad. Sí, sí. Las city, ¿no son? Sí, sí. Bueno. Estuvimos dos días andando en bici por la ciudad. Clima excelente. Lo he visto, ya, por favor. Remerita. Paseando por la ciudad. Nos vendieron un caño así rebosado. Toda la ciudad. Rebosado, verde. Estaba rebosado. Ay, no, boludo. O sea, como el filtro ya era... El lixo ya era... No, no, estaba como rebosado en algo. Ah. Dijimos, bueno, a ver, pum, bajamos la app, sacamos las bicis que eran asistidas, pedalear la chota. Hacías así y ya estabas selequina. Bueno. Las asistidas, sí, son como una... A batería. No son las que... De pajeros. Sí. No, no es de pajero. Hicimos todo Manhattan. Lo que nos permitió es no cansarnos tanto. O sea, es con cada... Vos pedaleás. Sí, sí. Pero con cada pedaleada avanzas a 40 metros. Claro. Entonces es como que llegás sano a todos los lugares. Uy, no tenía esa. Usamos la bici hasta... El highlight fue 10 de la noche, la ciudad ya como apagándose y nosotros en bici por la ciudad, por avenidas. Qué lindo, boludo. Están abajo. Sí, sí, sí. Paseamos por barrios espectaculares. No, no, no. Muy, muy. Comimos bien. Hicimos todo bien ese viaje, boludo. Dos días. Después lo de Miami estuvo que... Messi. Lo de Miami fue por Messi, pero si yo no hubiese podido lograr... Es más, te voy a decir... Se quedaban más en Nueva York. No, yo tengo un bebé recién nacido. Sí. Que yo no me puedo... Por ejemplo, hoy me invitaron a... Me invitaron los pibes de Naftaluna. Jime, a Cardi a cenar. Anoche un partido de básquet. Yo todavía, con cuatro meses mi bebé, yo no puedo decirle... Por eso no pudiste ir a verme. Exacto. Pero pará. Yo no le puedo decir a Fer... Che, me voy con los pibes. ¿Entendés? Claro, claro. Tiene que ser algo que... Tengo la Fundación Favalor, un evento que fuimos. Sí, fuimos. ¿Entendés? Todavía no me da la impunidad por respeto y que la madre es la que queda engrampada. Entonces, cuando fuimos de viaje, sí. Se quedó una niñera que se quedó a vivir en casa. Fue una movida. Claro. Y fue hasta parte del presupuesto del viaje, te diría. O sea, pero yo fui por los días, dos días antes a Nueva York, que yo sabía que no iba a poder ir más, por lo pronto, hasta que el gordo tenga un año. Y lo aprovecharon al palo. Entonces le dije a Fer, ¿me puede ir dos días antes? Y no fue. Oh, qué bien que estuvo, amigo. Los amigos de Quality ahí de Uruguay. Gracias a With World también. Sí, sí, tremendo. ¿Qué es eso, random? Me gusta esto. Es como... Ya terminó. Ya terminó. Ah, ya terminó. Ya terminó. Le mandé un besito al amigo Binder. ¡Andate al carajo! Bueno. Lloré un poquito hoy. ¿Qué? Lloré un poquito hoy. Olga en Nueva York sería increíble. Con sería increíble. Sí. ¿Vieron que ahora desde que le pusimos...? ¿Con qué me emocioné? O sea, como que me llegó que tenés eso de que dijo de saber la incertidumbre. ¿Cómo? Eso me llegó. ¿Viste que dijo tenés que acostumbrarte y saber que va a ser siempre todo incertidumbre? En la vida del artista. Y es cierto, boludo. Sí, por eso mi mamá se angustió cuando yo le dije que iba a estudiar música. Y ella siendo actriz. ¿Y de qué vas a trabajar, te preguntó? No, me dijo como no, no. Ella padeciéndola todo el tiempo. A Campi una vez le dije... Campi, ¿por qué estás...? En una época que estaba sin codificar. En tu cara me suena agarrando, en muchas cosas. Y le digo, che, Campi, ¿por qué estás haciendo tantas cosas? Y me dice, ¿sabés el frío que hace cuando no suena el teléfono? Y me dijo, boludo, me la tiró así, wow. Sí, yo soy medio así. Pero a la vez tampoco entiendo cuando algunos están muy en su momento y se suben a esa. Tampoco lo entiendo, boludo. ¿Vos te querés subir a una? No, no. Digo, cuando alguno está en un buen momento y notás, porque notás y nos conocemos todos entre todos, notás si alguno se sube a esa como diciendo, llegué. Eso no lo entiendo, boludo. ¿Quién te asegura? No, nada. Nadie te asegura nada. A mí me dice, ¿vos sos consciente de que sos la comedia de habla hispana? Sí, 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 sí. Y yo digo, mirá, mis alumnos me preguntan siempre. No tenés alumnos. Mis alumnos me dicen, aula magna. Es que no tenés alumnos, ¿no? Me dice, levanta un pibito que le faltaban las dos piernas. Sí. Y yo porque... Me salvás las mañanas, te dice. Claro, me dice, levanta las manos, que no tenían que ver con las piernas, pero simplemente estaba en primera fila. Y viste... Entonces tenía dos nudos. ¿Por qué? Porque hay detectores de metales en el aula magna. Las legs quedaron en the street. Ok. Las piernas quedaron afuera. Sí. Bueno, levanta la mano. Me dice, Miguel. Sí, sí. Ahí le digo al Teniente Dan. Me dice, ¿vos sos consciente de que sos la comedia de habla hispana que la representás? Y le digo... Gracias, le digo. El día que sea consciente, voy a dejar de serlo. Y se pararon en el aula magna. Y se volvieron locos. Y se pararon, decís encima. Sí, me tiraban... Es una... ¿Qué te tiraban? Pañales. Ah, porque a Miguel le gusta... Les digo, por si van alguna vez a un aula magna a ver sus conferencias, a él le gusta que le tiren pañales con caca. Sí. Es como lo que él disfruta. No le tiren flores, porque no... Como el sandro de la caca, eso. Eso, eso, eso. No, 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 no. Hay mucha gente afuera, ¿eh? Gracias por acercarse. Acuérdense lo que dijo Nacha. La foto va y viene. La foto se pierde. Quédense con el recuerdo de haber venido y haber estado aquí en vivo. No se saquen fotos. Al pedo la foto. Es como que la foto es un píxel, una imagen. ¿De qué sirve? ¿Dos likes? La vida no va por ahí. Son ceros y unos, chicos, al final, las fotos. Mirá, bebés. No, mirá lo que es esa cosita. Una persona nueva. Ese bebé nació el 8 de junio y lo primero que vio fue Olga. Hola, cucú. No le pongas pantalla a los tres días, hermano. A ver si me ve. Cuando volvió a su casa. No, ni valor. Divino de dos. Yo soñé que volaba. ¿Cómo se llama? Felipe. Uy, me encanta el nombre, Felipe. ¿Y ustedes qué hacen? ¿Vos, la chica de la gorra? ¿Qué haces vos? Te leo los labios. Tapá, Laura. ¿De dónde sos de acá? ¿De Rosario? ¿Y estás laburando? ¿Todos de Rosario? Viniste a ver The Weeknd. Ustedes todos vinieron a ver The Weeknd. Muy bien, muy blue. Muy bien, muy bien. Blue, 100 puntos. Saludos, allá hay gente colorada. ¿Y? Gente de rulos. Gente negra, gente blanca. Ayer me reí mucho con uno que subo, reposteo la historia de que hoy venía Nacha. Y uno me pone, ¿es la abuela de Migue? Hermosa. Ojalá, boludo. Me dio risa. Ojalá. Che, bueno, ahí seguro cuando vayas a la conferencia le podés tirar pañales. Bueno, hasta mañana. Sí, tomorrow. Mañana último día de la semana. Sí. ¿Ya? Sí, boludo. Loco, vieron que las semanas cortas nos hacen personas mucho más felices. Es que la post-feriado es espectacular. No, boludo, el político que se... Igual que preferís, ¿de martes a viernes o de lunes a jueves? No, de lunes a jueves. Mil veces. ¿Sabes lo que es viernes libre? Es que tuvimos de lunes a jueves y de martes a viernes. Habría que hacer para que los políticos, legisladores y todos se animen. Habría que nosotros como sociedad comprometernos a hacer una buena placa que quede en el obelisco con todos los que fomentaron la semana de cuatro días. Tipo una juntada de firmas. Claro, quedan inmortalizados todos los políticos, legisladores, lo que sean. El rol político que cumplan quedan inmortalizados en una placa por el resto de la eternidad por haberse cargado la cruzada de que la semana dure cuatro días. Cuando sea. Cuando sea. Claro, cuando sea. Esto lo proponieron, querida. Lo proponieron. Así, bien escrito. Bien escrito. Lo proponieron. Lo proponieron. Y abajo. Edgar Figaldo. Proponido por. Sí, fue proponido por. Ah. Ah. Bueno, amigo. Chau, chau. Chau, loquita. No te vayas malo. Basta, Miguel. Bueno. Nos vemos mañana. Y el lunes también nos vemos. Ya está. Nos vemos variados, chicos. Oh. Bueno. ¿Ves lo que te digo? Bueno, chau. Chau. Hasta mañana. Gracias por acompañarnos. Adiós. Veo. Hoy mi experimento puede salir mal y nos lastima hoy no me da igual.